hola 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 si me oís espera yo no oigo nada perfectamente te oímos muy bien tú no nos oyes es que estamos moviendo los labios no oigo nada no muy buenas qué tal lástima que sea por aquí y no podemos estar por ahí como otras veces pero pero bueno encantado la verdad es que con muchísimas ganas de hablar con todos vosotros o sea que nada 19 19 19 19 hola hola muchísimas gracias a todos de hacer esfuerzos para estar aquí hay algunos que se quedan sin compra y demás pero bueno que contigo siempre es un placer y ya ya que estamos como en casa porque como ya te conocemos pues es lo bueno que tiene cuando coincidimos con un autor así como tú, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿todos bien? Santiago, ¿todos bien? ¿En casa, Jorge? Sí, hombre, sí, tú. Yo sí, no, no, todos bien, os veo a todos genial. Pues sí, no, todo bien, pues sí, aquí estaba trabajando y mira, por ahí ya he terminado con vosotros, o sea, que nada, y ahora os cuento en qué he estado trabajando porque seguro que os va a interesar. Y... Que sepas que esto se está grabando, yo lo digo, ¿eh? Vale, vale, vale. Estupendo. Cuenta, cuéntalo. Y todo muy bien, con Jorge está hablando hace un ratillo, con mi hermano, o sea, que nada, estamos todos bien, estamos todos todos bien, a ver si se pasa. Jorge, que es novato en Instagram, que ya lo acabo de ver ayer y que es un cachondo, lo único que tiene que hacer es escribir y dejarse de tanta tontería. Tanta tontería en Instagram y Facebook y demás, a tiempo a todos, hombre. Bueno, pues es un placer, Santiago, estar contigo otra vez, aunque sea a través de Zoom, pero lo digo y lo seguiré diciendo siempre, bendito Zoom, que gracias a eso, pues, tenemos la oportunidad de poder, de alguna manera, vernos, ¿no? Y hablar de tu libro. hablar de tu libro es, somos 19, o sea, que te vas a aburrir, te vas a aburrir de contestar. Mira, Pepa, a mí me pasa siempre, perdona que te interrumpa, pero a mí me pasa siempre que ya la gente que está a mi alrededor, cada vez que me escucha hablar de mi libro, se va corriendo. Pero otra vez pensado que sí, que ya lo sabemos, que ya nos has contado. Entonces, hablar de mi libro, pues yo estoy encantadísimo, o sea, que os voy a decir. Me ha dicho Laia, os lo vais a pasar bien, que Santiago es un buen conversador, digo, no, no le he contestado, pero vamos, si ya nos conocemos sobre eso, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar preguntándote algo, porque si no, nos vamos a estar aquí de cotilleo toda la tarde. Bueno, tampoco se está mal, de cotilleo, pero vamos a hacer las preguntas que vosotros queráis. Claro que sí. Bueno, yo, para empezar, el escribir una segunda novela, Santiago, después del éxito, la primera, que para el que no lo sepa, que seguro que sí, y que ya lo han averiguado, esta León, ¿no te has sentido como un poco presionado para decir, si les gustó tanto, a ver si esta segunda y la gusta también? Y yo tengo que decir, porque tú me dijiste, a ver si te gusta tanto más que la primera y tal, y yo voy a decir, a mí me han gustado las dos por igual, yo no voy a decir una más que otra, quizás la primera porque te conocí, te conocí, y entonces, pero, 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 desde luego, esta también ha sido, y va a ser un novelón, eso vamos, fijo, segurísimo. Ya te dejo. Bueno, pues muchas gracias, Pepa. A ver, yo lo que, lo que, sí es verdad que yo siempre, además, hablándolo con Jorge, que él tiene bastante más experiencia que yo, siempre me había contado y habíamos hablado de eso, de que una segunda novela tiene más dificultad y yo tampoco lo entendía muy bien porque yo creo haber aprendido mucho con Talión y aprendes muchísimo del trato con la editorial, de los consejos que te dan las editoras, en este caso. Entro a Laia. ¿Eh? Entro a Laia. Ah, vale. Y, y entonces, pues, hola Laia. Espérate, que se conoce. Está aquí como yo, manejando. Está, está. Vale. Bueno, pues nada, eso que decía, que siempre se aprende mucho después de una primera experiencia, que fue mi primera experiencia en la, en la literatura, pues, con Talión y se aprenden un montón de cosas que, que después, a la hora de la verdad y a la hora de se trata de escribir, pues, se utilizan mucho. No, parece que no, que es una cosa que queda en el limbo, pero sí que se utilizan mucho, ¿no? Pero sí que es verdad, entonces, en ese sentido, yo creo que es más sencillo porque ya conoces la experiencia, ya sabes muy bien las cosas que pueden funcionar o que no, pero sí que es verdad que la presión es muy grande, ¿no? De decir, oye, toda esta gente que me dijo que le había encantado Talión, a ver si ahora van a decir, oye, vaya castaña que te has, que te has cascado con la segunda novela, ¿no? Pues, ya puedes descansar tranquilo. Sí, no, a ver, yo te voy a decir una cosa, yo entiendo, hay gente que me dice que le gusta más Talión, yo de verdad, que no me molesta en absoluto, o sea, son los dos como decir, ¿a quién quieren más? A papá o mamá, ¿no? O dos hijos, ¿a quién quieren más? Pues a los dos por igual, ¿no? Y entonces hay gente, pues que Talión, por algún motivo, pues porque es una cosa como más visceral, quizás, una cosa como mucho más salvaje y que apela a instintos más bajos en un momento dado, que bueno, que para eso está la novela negra también para ese momento, pues algunas personas me dicen que le ha gustado más Talión, aunque yo he de decir que la mayoría sí que dicen que le ha gustado más el buen padre y a mí, personalmente, yo creo que, que por eso digo, que cada uno que opine lo que quiera con absoluta libertad que ni muchísimo menos me molesta ni nada, de verdad lo digo, pero yo, personalmente, yo creo que el buen padre es una novela más compleja, ¿no? Un poquito más completa en cuanto a tramas, en cuanto a cantidad de tramas, en cuanto a giros y en cuanto a complejidad de estructura en sí. Entonces, pues a la hora de yo terminar de escribir el buen padre, pues la verdad es que sentí, con Talión me ocurrió totalmente, bueno, yo con Talión, perdón por la palabra, pero yo estaba acojonado perdido, ¿no? Porque no sabía qué iba a pasar. Para empezar, no sabía si alguien me publicaría y para seguir no sabía qué iba a opinar la gente, ¿no? Porque realmente nadie, ajeno a mi círculo, había leído nada mío que no fuera en la tele, ¿no? Que es un equipo de producción y tal y que entra mucho más. Entonces, pues yo no sabía exactamente si van a decir dónde vas, alma de cántaro, dedícate a lo que sabes, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que estoy muy orgulloso de Talión, de la buena acogida que tuvo. Pero, un pelínín más del buen padre, quizá, porque para mí, o a mí me ha resultado más compleja de crear y más compleja de estructurar y mi despacho con las pegatinas que yo pongo de tramas y demás era una locura de tantas tramas, tantos colores y tanta leche. Eso era la presión, Santiago, la presión. ¿El qué? Que esa era la presión que tenía. No, no era la presión, que realmente Talión, pues todos sabemos de qué iba, era de una periodista que estaba a punto de morir y decidía ir a por unos malos. Entonces, iba, aunque las tramas, había tramas en continuidad y la de los personajes evolucionaban, iba por un malo en cada ocasión. Y en el buen padre, todas las tramas, que hay seis, ocho tramas, discurren en paralelo y se van cruzando y tal, entonces tiene una complejidad un poquito mayor. Y entonces eso yo también lo notaba a la hora de escribir. No sé si respondo o no, pero bueno, yo... Responde, respondo. Y una última cosa y luego ya dejo a estos que ya me están mirando mal. Dos protagonistas, las dos mujeres y las dos con... Con sus cosas. Con las neuras que te mueres, ¿no? Sí. A ver, sí. ¿Empresas querido que fueran mujeres? Sí. Bueno, a ver, yo en cuanto a Talión, ya sabemos, bueno, yo lo pensé y demás y en cuanto al buen padre, yo quería hacer pues un equipo policial nuevo, un equipo policial que con una intención muy clara, que después ya no depende de mí, Depende ya de si a la editorial le apetecía o si tenía una buena acogida, ¿no? Pero era darle una continuidad en varias entregas a ese equipo policial. Entonces yo quise crear una protagonista en este caso que tuviera un recorrido lo suficientemente grande para aguantar varias entregas sin aburrir y contando una historia muy buena, ¿no? Yo no sé si habéis podido, os ha dado tiempo a terminar el buen padre, no, estamos a medias. El final no lo vamos a decir, aquí el final no. Claro, no quiero decir el final, pero los que sí lo habéis visto al final os dais cuenta de que se abre un abanico gigante de posibilidades, no digo nada más, no quiere decir nada más, y eso yo lo tenía planeado así, que en caso de no funcionar la novela, pues bueno, pues qué le vamos a hacer, yo cuento esta historia hasta aquí, que ya tiene su evolución y en caso de funcionarla puedo ampliar a otro recorrido, y entonces por suerte ha funcionado muy bien, ahora sí que hablamos de eso, pero a la hora de elegir entre un inspector o una inspectora, a ver, realmente yo es lo que digo, y esto lo he hablado con Mercero, salvo Antonio Mercero que hizo aquella inspectora que era Sofía Luna, que cambiaba, pues tampoco tenemos muchas más posibilidades, tenemos un hombre y una mujer y a mí, argumentalmente hablando con las características a las que quería yo dotar a este personaje, una mujer se me hacía mucho más sencillo de desarrollar, de meterme en su piel y de mostrar ese aislamiento que le hacían los demás y demás, entonces, pues lo valoré un poquillo, pero enseguida quise hacerlo porque me lo pidió el cuerpo así, de verdad que a mí, argumentalmente hablando, me daba muchísimo más que fuera mujer a que fuese un hombre. Genial. Bueno, antes de seguir vamos a hacernos lo que se llama la foto de grupo, que es un pantallazo que voy a hacer con el libro, o sea que todos con el libro. Yo también lo tengo. Hombre, pues no es el primer autor que no le tiene. Ni editores, callados habéis quedado, ¿cómo me ves? Bueno, pues... Oye, que si hablo mucho me lo decís, que yo me largo, me lo voy a hablar aquí. que silencio si hablas mucho, que... Sí, me le das un micrófono. Como podrás ver, yo te voy a ir diciendo de dónde es cada uno porque aquí están de toda España, no solamente de Madrid. Vale. Entonces, bueno, bueno, sí, desde Madrid, Óscar. ¿Dónde estás, Óscar? Hola, Santiago, por aquí. Muy buenas, Óscar. Un placer. Yo, como has lanzado una pregunta, te digo, no podría tampoco elegir entre Talión y El buen padre, pero es cierto que como lector El buen padre me ha llenado muchísimo porque también está el miedo de la segunda novela cuando te ha gustado la primera de un autor. Dices, ahora igual en la segunda con perdón en la caga o distanciado. Entonces, como me ha sorprendido tantísimo, me ha enganchado tantísimo, pues chapo. Ahora, elegir, bueno, pues hay días que me iré con Talión y días que me iré con el buen padre. Dice Peppa, pero que sí, además es verdad que hagamos preguntas cortas pero es que yo digamos van como seguidas porque sé que la respuesta va a ser muy corta y así me da tiempo a pasar a la siguiente. El crear una serie, crear un personaje que tiene que aguantarte varias entregas. Entonces, uno caracteriza a ese personaje, ¿no? Entonces, Indira, digamoslo así, nació con Tok, el Tok fue lo que dijiste por aquí puedo tirar, ya tengo, entre comillas, medio diseñado el personaje. ¿Es lo que le diferencia de otras inspectoras, de otros detectives? No, a ver, yo a la hora de crear cualquier personaje, tanto en la tele como en el cine como en la literatura, para mí lo más importante es crear un personaje creíble y real a pesar de que estamos hablando de una ficción y puedes exagerar o puedes manejar un poquito una serie de características, ¿vale? Entonces, yo a la hora de crear ese personaje, antes de escribir la historia en sí y meter a Indira a andar por ese mundo de Dios, ¿no? De la novela, yo le hago una biografía completa y busco una serie de características que a mí me causen, o sea, que encuentre el conflicto con ellas, ¿de acuerdo? Y entonces, pues normalmente, que esto lo digo siempre y lo digo con el máximo respeto, ¿vale? Yo no critico cuando vemos policías con alcoholismo, con culpa o con estas cosas porque todos hemos bebido de eso, ¿de acuerdo? Y yo, de hecho, en Talión utilicé a mi detective que lo padecía, ¿no? Pero yo en este caso estaba buscando algo distinto, ¿no? Algo que lo llevara con ella misma. Al principio no sabía qué podía ser antes de escribir, o sea, mientras pensaba en el personaje. Y entonces, yo lo que quería era un enemigo que la aislase del resto del mundo, un enemigo que nadie más la comprendiese. O sea, no es un enemigo como el alcoholismo que alguien puede decir, vale, lo comparto, no lo comparto, pero entiendo por lo que puede estar pasando, como la culpa por un caso anterior que no ha resuelto y que le sigue a todas partes, pues todo eso era algo que podían comprender los demás. Entonces, yo lo que busqué en este caso es un enemigo que siempre le acompañase y que fuese invisible para todos menos para ella, ¿vale? O sea, eso no es que lo buscase así expresamente y dijera un poco, sino que yo empecé a buscar características de ese personaje y quería buscar unas características muy particulares hasta que llegué a estar y lo analicé, ¿no? Porque al principio pensé, digo, a ver si la voy a convertir en un personaje cómico y nada más lejos de mi intención, ¿no? Claro. Sí, espera, le voy a dar... Vale. Pues eso, que no quería hacer un personaje cómico pero sí me ha servido para que en determinados momentos de mayor dramatismo las características que desde fuera nos pueden hacer un poquito de gracia le resten tensión a la trama, ¿no? Entonces, bueno, yo buscando características especiales de ese personaje que me sirvieran para crearle conflictos no solo en su vida personal sino con el resto de compañeros pues llegué a esa conclusión y bueno, me gustó, tuve miedo al principio de escribir por esto que te digo pero bueno, me gustó y así surgió Indira Ramos y su TOC. Pues me has respondido prácticamente a la segunda lo que iba a decirte eso, qué bien te distancias de lo habitual que el TOC se suele tocar con un aspecto siempre cómico, no risible pero sí cómico, al menos en tu caso con mucha elegancia, pero cuando explicas dónde viene el TOC es para mí una de las secuencias más terribles y más angustiosas de la novela, o sea, también gracias por darle ese punto realista al TOC que aunque nos liamos de él, en el fondo quien lo sufre lo sufre por traumas como este. Claro, pues muchísimas gracias Oscar, yo evidentemente cuando se me ocurre eso no digo venga, ala, voy a poner que te un TOC y que cada vez que vea algo de su ciudad se vuelve loca, no, pues eso te lleva a pensar, a mirar, a estudiar, a hablar con gente, a leer mucho sobre ello, ¿no? Y tú extraes, es cierto que tú, a ver, como creador o como escritor o como guionista o lo que sea, tú extraes los aspectos que más te interesan evidentemente, pero después tiene otro mucho sufrimiento pues que, entonces yo quise buscar esas características que a mí más me interesaban pero intentando ser reales, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo me encontré es que es cierto que las personas que padecen esto normalmente pues es una enfermedad que van desarrollando poco a poco pero hay muchos hechos concretos que, aunque les predisponen desde pequeños, que hace que salte todo y hace que se complique todo, ¿no? Entonces yo siempre creé a Indira como un personaje que desde niña pues era una niña peculiar con una rectitud impresionante y con este miedo a tal pero controlable, ¿no? Y entonces tenía que buscarle un hecho que hiciese saltar todo por los aires y es ese hecho que, que bueno, que persiguiendo, lo puedo contar porque lo conté en una sinopsis, o sea, que tampoco digo mucho, ¿no? No desvelo nada para quien no se lo haya leído, ¿no? Pero es que persiguiendo a un delincuente cayó en una fosa séptica y entonces una persona con estos miedos, estos temores y tal, pues dos o tres horas en una fosa séptica os podéis imaginar si a cualquiera de nosotros nos ocurriese seguramente saldríamos ahí tocaos, imaginaos a alguien que ya tiene a flor de piel esta serie de cosas y eso es lo que ya provoca su aislamiento total con el mundo y que, ¿qué es eso? Que en el momento en que te metes en el personaje no tiene nada de cómico, lo que pasa es que a la hora de leer, verla hacer algunas locuras que hace ella y algunas excentricidades, pues te produce cierta comedia. Pero eso era mi mayor temor, que la gente no lo viera como una cosa cómica. Está muy equilibrado. Pues lo último, Pepa, que dije en Instagram que no se me ocurrían palabras, se me ocurrían muchas, pero no importa que estés grabando, porque cuando cerré el libro el primero que pienso fue Santiago, cabrón, pero de admiración. Muchas gracias. Así que quede aquí. Es el cabrón más bonito que me han dicho en mi vida. Muchas gracias. Desde Madrid también, Yolanda. Yolanda. Hola, Santiago. Un placer volver a verte. Igualmente. Aunque sean tiempos de pandemia. En ventanitas. En ventanitas, pero bueno, al menos yo que llevo dos meses confinada, alegra mucho tener la casa llena de gente, aunque solo sea por una vez. Sí, sí, verdad. Aunque sea virtual. Antes de hacerte la pregunta, tengo que decirte que como yo vivía en Getafe hasta que me casé, hasta los 25 años, y tú no has estado nunca en el polígono de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, estuve, estuve. Lo que pasa es que no por la zona. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque no está a 30 kilómetros, está a menos, a 15, y no se llena por la A42. Pero bueno, bueno, sí, puede ser, sí. Lo que pasa es que, claro, también depende de donde vayas. Bueno, también te tengo que decir que es que yo lo mido, yo estuve por allí, o sea, no fui exactamente al sitio, no entré, no sé, estuve buscando por dónde ir, estuve en la calle, que llamaban, que me dijeron allí, el Sarajevo de Getafe, ¿no? Pero claro, yo a lo mejor, quizá por esos 15 kilómetros lo cuento desde mi casa, que yo vivo en Las Rozas, e igual, igual, y tanto. Claro, igual desde aquí sí que hay 30, ¿no? Pero bueno, me apunto ese error. No, se va por la carretera de Andalucía, entra, tiene en la derecha, por la de Toledo, tiene, atravesate todo Getafe, o sea, que la vuelta es, si vas con... Sí, además yo estuve, yo estuve muy cerquita de allí, en la Carlos III, yo estuve dando cajas en la Carlos III, o sea, claro, justo, pues totalmente a lo contrario. Claro, pero bueno, qué sé, sobre los de los 15 kilómetros me lo apunto. Sí, sí, son 15, aproximadamente, 12 y 15, depende de a qué parte, a qué parte vayas. Y lo siguiente, sobre el dibujo de personajes, has definido muy bien la Indira, pero creo que has sabido definir muy bien a cada uno, sin darle demasiados pinceladas, quiero decir, no haces un dibujo perfecto, maravilloso, con una descripción exagerada, sino pinceladas, pero esas pinceladas las he sabido dar muy bien, dando matices de carácter, sin entrar demasiado, bueno, si a lo mejor en los rotos de los pantalones, pero los rotos de los pantalones ya te hacen pensar como es él, es decir, algo has dibujado muy bien. Tú como, que dices que estás lleno de post-it, igual que yo con los libros, que los lleno de post-it, te has hecho, cada personaje individualizado, lo tenías igual que Indira, más o menos claro desde el principio, o cada uno de ellos te ha ido marcando un recorrido. Sí, no, a ver, Indira hice un trabajo aparte, el equipo policial en general hice un trabajo aparte, lo que pasa es que en esta primera novela pues solo podía mostrar un poquito más a los dos principales, que eran Indira e Iván, ¿vale? Con la intención de, si en la editorial me dicen que siga para adelante, en la segunda parte, pues habrá protagonismo, aunque Indira, evidentemente, Iván, evidentemente, siempre estarán como protagonistas, pero habrá desarrollo de historias de los demás, ¿vale? Entonces, yo a ellos, a este equipo policial de cinco, sí, lo desarrollé un poquito más, fijándome más en estos dos, y después al resto de personajes, evidentemente, también pienso en ellos, pero hay una cosa que yo cuando, antes de escribir, y muchas veces se escucha, y de verdad que piensas, que flipado es, ¿no? El escritor que dice esto, ¿no? Pero es que es cierto, ¿no? Que los personajes vuelan por libre, o sea, parece mentira, pero los personajes son los que, si tú creas una biografía, yo les creo una biografía, ¿vale? Evidentemente, pues en unos casos es un poquito más detallada, y en otros casos un poquito menos, pero si tú les creas una biografía, después ya sabes hacia dónde se dirigen, en el momento en que les pones en un lugar concreto, o en una situación concreta, ya sabes, dependiendo de cómo lo hayas diseñado, cómo reaccionarían ante eso, ¿vale? Y entonces, pues muchas veces, a la hora de echarlos a andar, que es lo que digo, vuelan solos, y te cuentan cosas que no te esperabas, por ejemplo, en el caso de la jueza, de la jueza que yo tengo, yo inicialmente la creé en mi biografía como una jueza corrupta, ¿vale? Pero a la hora de escribir su primera escena, la primera vez que aparecía, me di cuenta de que, digo, es que esto ya lo he leído, ya me lo han contado, no tiene nada de nuevo, ¿vale? Dije, entonces tuve un momento de crisis, ¿no? Porque para mí es muy importante encontrar cosas diferentes, que pueden gustar o no, eso ya no depende de mí, ¿no? Pero diferentes, y entonces, yo al darme cuenta de que eso ya lo había leído, ya me lo habían contado, pues entré en crisis, y simplemente desarrollé un poquito su vida, y entonces en un momento dado, de verdad lo digo, sin saber cómo escribí, le gusta jugar, y se me abrió el mundo, ahí, ¿sabes? Y me lo dijo ella misma, o sea, me lo dijo ella misma, yo no lo tenía pensado, simplemente, y entonces pensé, ¿y si hago una jueza que le guste jugar ludópata, que tenga ese problema, y que en lugar de limitarme a una serie de cosas, la meta en una trama mucho más grande de partidas de póker y tal, entonces como yo ya tenía la otra trama principal, del gran empresario, no sé qué, vi una manera de unirlas totalmente ahí, entonces, y eso me lo dio el propio personaje, no lo que había yo trabajado antes en él, ¿vale? Entonces, no sé si te he respondido a tu pregunta. Sí, exactamente, porque además, los mueves como fichas de dominó, al final mueves una, y van cayendo todas, hace como el efecto este de espiral, van bla, 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 y caen todas. Entonces, que después, por ejemplo, en el resto de personajes, yo sí tengo claro a dónde van, y sí tengo claro, de las cinco partes en las que yo divido el buen padre, salvo la primera, que bueno, es especial, es un poco presentación de los casos y demás, a partir de la segunda, sobre todo segunda, tercera y cuarta, porque la quinta también es una resolución de toda esta locura, pero en esas tres partes, yo sé exactamente dónde empieza cada uno, y eso sí lo tengo claro. ¿Dónde empieza y dónde termina? Lo que pasa es que el viaje que te lleva por ahí, muchas veces, descubres cosas que no te esperabas, de repente te cruzas con personajes que no tenías en mente y que te aportan un montón de cosas. Un pequeñito ejemplo, por ejemplo, yo seguro que lo sabéis porque hablé con vosotros, en Talión, uno de los personajes más queridos por todos era Pichichi, no sé si os acordáis de él. Pichichi no existía en ningún momento, Pichichi se me cruzó en un momento dado, y lo desarrollé, y al final a la larga se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos de Talión y más queridos. Entonces eso te lleva a pensar hasta qué punto, es verdad que en el momento en que te metes a escribir, pasan cosas que no te esperas, pero yo sí que tengo los personajes claros y sí que tengo dónde tienen que ir, aunque después haya pequeñas variaciones. Sí, no ha quedado muy bien. Yo te deseo toda la suerte del mundo, aunque sé que no te va a hacer falta, que me ha encantado. Que me ha encantado. Además es que la he terminado casi a última hora porque este fin de semana ha sido un poco caótico y me ha pasado un poco como a Óscar, de cuando la he cerrado me ha brotado el insulto. Muy bien, esas insultas me encantan. Y he dicho, ¡ay, por Dios! Aunque bueno, eso yo te lo contaré en privado un par de... porque no quiero hacer spoilers, un par de apreciaciones que me gustaría compartir contigo, pero eso ya en privado. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a ti. Me alegro de que te haya gustado, claro que sí. Muchas gracias. Desde Madrid también, Belén, yo creo que no te conocía, pero yo creo que ya te va a conocer y querer también. ¿Dónde estás, Belén? Sí, estoy aquí. Hola, Belén. La Rizos. ¿Dónde estás? Bueno, es mi primer Santiago, pero voy a leer Talión. Yo ya subí que dije que me había dado un pálpito solo de estas y, bueno, pálpito cumplido porque, ¡buah! Me ha encantado, me ha encantado, me ha gustado mucho y yo también soy fan del cocido de charoles. Me ha encantado y de más cosas. Eso sí que me lo comí unas cuantas veces. Yo el cocido una y luego he ido un par de veces más porque tampoco es un sitio al que se puede estar yendo constantemente, pero... Un poco lejos. Bueno, pero muy bien y eso me ha gustado mucho porque yo toda esa zona pues la controlo mucho y, bueno, pues me ha ayudado también a meterme en la novela. Mi pregunta es ¿cómo es posible que pases en la prácticamente en la misma escena, no voy a decir en cuál por no destriparme nada, de una situación vil y dañina psicológicamente a una situación en que te pon... en que yo, que no soy muy llorica para estas cosas, me puse a llorar a lágrima en vivo de ¡ay, fíjate! Mira cómo la había mirado. O sea, la antítesis, la una de la otra, pero las dos encogiéndonos el corazón. Noelia con... Bueno, pues así lo dejamos. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cómo no sabes eso? Por favor. Muchísimas gracias, Belén. No, no, es tremendo. Me dejó fuera de juego, de verdad, ¿eh? No, pues, oye, no, pues muchísimas gracias. Supongo que es un piropo, ¿no? O sea, que te dejó fuera de juego. Sí, 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 es totalmente un piropo porque me parece muy complicado en nada. Es que practicando en la misma línea. Entonces, bueno, cuéntanos cómo haces. Hay una cosa, sobre todo que esto se maneja mucho en la tele, que ahí se puede pasar perfectamente de la comedia al drama en un pit-pash. O sea, de la comedia al drama se pasa muy fácilmente. Del drama a la comedia es más complicado, ¿vale? Es más complicado porque si estás en un gran drama terminar haciendo reír es mucho más complicado porque ya estás apelando a una serie de sentimientos que no van por el momento, en que son dos hechos de dureza aunque sean uno alegre y otro triste como es el caso que creo que me mencionas tú que empieza con un momento de tristeza, de rabia y pasa un momento de emoción. Es más sencillo porque no tienes que cambiar que cambiar todo. Esa secuencia en particular pues es una secuencia a ver, perdón que digo secuencia es escena, ¿no? Que a veces me matan mis editores, ¿no? Pero bueno, no me lo perdonáis, ¿no? Que hablo en lenguaje televisivo, ¿no? Pero bueno, en esa escena yo me acuerdo perfectamente cómo la traté, ¿no? Porque tenía que tratar dos momentos muy importantes en la misma tenía que aunarlos en tres páginas porque son capítulos muy cortos y tal y entonces tienes que medir muy bien qué cuentas, ¿no? Y dónde vas y qué cuentas en cada momento y realmente pues era el cambio de esa trama el gran giro de esa trama, ¿no? Y entonces en vez de tenía la opción de terminar con ese dramatismo en una escena y en la siguiente empezar con el siguiente o sea, dejarlo en alto y empezar con el siguiente o aunar esas dos escenas y hacerlo en el mismo No sé si te estoy explicando lo que... Sí, sí, perfectamente Y entonces pues decidí hacerlo así pues porque me cabía me pareció que ese personaje yo le tengo mucho cariño al personaje Noelia y me parecía que era una chica claro que es una chica que a pesar de su aspecto a pesar de su vida exterior y demás pues es un personaje que a mí me gustaba mucho estaba muy enamorado de ella en el sentido que todo tiene un sentido y todo tiene una explicación y todo tiene que le pasó algo y que lo lleva dentro y que su vida va por ese derrotero y entonces yo quería solucionar eso y explicarlo en ese momento y me salió así en esa misma escena con lo cual pues me alegro de que te haya gustado porque eso son las típicas cosas que solo yo me doy cuenta de lo que me costó y entonces ver que os dais cuenta pues para mí es un premio o sea que muchas gracias Salió redondo muchísimas gracias y yo ya lo puse en redes pero muy difícil lo van a tener las novelas negras que vengan detrás porque yo vamos muy difícil para quitarte el puesto de número uno para mí novela negra de este año Pues te lo agradezco Pues mira pues si acaso ya no le dan más novelas negras Es lo que más me gusta leer No le dan novelas negras Por favor Está difícil Santiago hay tantas Es que Ah, pero es que hoy se va a acabar el quinto Pero bueno, no os lo agradezco de verdad y que parece que está recibiendo El Buen Padre está recibiendo muy buenas críticas y parece que es algo normal pero de verdad que para mí es yo procuro estar con los pies en el suelo porque sé lo difícil que es sé la cantidad de historias que hay sé que muchas veces es cuestión de gustos y lo que a unas personas les gusta les encanta a otras las horroriza Entonces pues bueno yo lo único que puedo decir es que yo he escrito esta novela con toda la honestidad del mundo y con toda la ilusión del mundo y si consigo transmitirlo pues oye pues más feliz no puede estar y que no me quiten el primer puesto ya lo has dicho ya lo has dicho lo has dicho en voz alta Belén Ya está escrito y todo Ya no puedes ponerme el 2 Ya o sea Tú tienes una ventaja Santiago que ya te conocemos y te queremos o sea que eso es difícil ya los que vengan que no conozcamos y que nos podemos querer pero no tanto No tanto Bueno Desde el puerto de Santa María en Cádiz nuestro farmacéutico Borja que no lo digo nunca Hola Santiago Muy buenas Borja Bueno yo primero encantado de hablar contigo es el primer libro yo no he leído el anterior y soy muy lector de novela negra me encanta y esta para mí es diferente muy muy diferente y lo digo desde el lado positivo claro primero que empieza el libro y sabemos quién es el malo de la película no tenemos que ir buscando entre entre los personajes y después que y además me he fijado que mis compañeros te han preguntado por los personajes para mí es de las novelas que que tienen un un nivel entre personaje y y trama es mejor vamos tú cómo consideras esto una novela de personajes metidos en un thriller o un thriller con personajes con muchos personajes Borja te respondo antes de nada quiere decir que me encanta el puerto de Santa María que yo cada vez que puedo me escapo para allá o sea yo en el romerijo estoy ahí tú solo no todos conocemos romerijo pues sí yo iba mucho por allí y bueno y voy siempre que puedo a ver yo creo que evidentemente como tú has dicho lo ideal es conseguir un equilibrio entre unos personajes potentes y una historia o una premisa potente que se mantenga a lo largo de toda la novela y yo es lo que he procurado buscar o sea yo digo a ver yo busqué esa premisa yo la premisa de un secuestro por justicia me tiré mucho tiempo pensándola yo tenía apuntado yo me mando mensajes a mí mismo en el whatsapp ya sé así de raro pero bueno cuando se me van ocurriendo cosas y yo tenía uno de esos mensajes era que no sé en qué momento se me ocurrió un secuestro pero no por dinero ¿vale? después cuando buscaba la idea y lo encontré dije es verdad que lo escribí por ahí hace poco de qué cachondo si no es por dinero ¿por qué no? pero empecé a explorar hasta que di con la premisa que yo quería que era un secuestro por justicia que me pareció original y me pareció que se podía mantener hasta el final de la novela porque bueno hasta el final no se sabe si es justo o no por decirlo de alguna manera intentando hacer no hacer spoilers entonces yo creo que es eso que lo ideal es tener esas las dos cosas pero por muy buena premisa yo esto lo he aprendido en la tele ¿vale? por muy buena premisa que tengas si los personajes no son profundos no interesan no tienen una evolución no están trabajados esta premisa se te va ¿cuántas veces no hemos pensado en una peli o una serie la idea mola pero después no vale nada pues yo creo que aparte de ese desarrollo tiene que ver con los personajes y el trabajo en los personajes al contrario unos personajes hipertrabajados se pueden permitir aunque no es lo ideal evidentemente una premisa un poquito menos potente yo en este caso tengo un ejemplo clarísimo de esto que no tiene nada que ver con el thriller ni con la novela ni nada pero tiene que ver con una serie que probablemente conozcamos todos que se llamaba Friends ¿os acordáis de Friends? ¿qué era Friends? la serie con los mejores personajes que se ha hecho nunca totalmente pero la premisa no era nada o sea la premisa era humo eran viven dos juntos seis tíos tres tíos tres tíos y nada más y se reúnen en un bar pero ¿de qué va? no de nada de su vida pero era tan potente el desarrollo de personajes y el trabajo de los personajes que ha quedado como una de las series mejores estamos en lo mismo que puede gustar más o menos pero una de las mejores series y que más éxito ha tenido la historia ¿vale? entonces yo creo que con eso te contesto a esto para mí lo ideal es tener las dos cosas evidentemente creo que hay que no hay que desfallecer buscando una premisa que se mantenga que no engañes que te aguante todas las novelas al final y muchas veces cuesta pero bueno ese es nuestro trabajo y unos personajes que no vale decir venga una policía rara con TOC ah pues me ha ocurrido no hay que trabajar muchos aspectos no es solo una policía con TOC es una policía con una evolución de ese TOC es una policía con otra serie de características que la aíslan de los demás es una policía que lucha contra un enemigo invisible y que lucha contra su entorno porque nadie la respeta a pesar de que si os dais cuenta no la respetan porque es honesta que es todavía otra paradoja más dentro de su personaje entonces pues todos esos elementos para mí hace que a Indira la ponga donde la ponga te va a funcionar evidentemente si la pones en una trama potente pues te va a funcionar mucho más pero siempre es un personaje que no te va a dejar indiferente yo creo que eso es lo que hay que buscar y como con Indira he procurado hacerlo con todos o sea no sé quién me ha dicho antes los pantalones rotos de Iván no solo son unos pantalones rotos es un reto es la manera de molestar es su manera de enfrentar a la persona que culpa del mayor horror del mundo que es haber sido honesta ¿entendéis? y eso esa creación de esta serie de características hacen que donde pongas a esos personajes a Indira y a Iván saltan chispas y si encima están metidos en una investigación que te interese pues yo creo que es el éxito o por lo menos es mi manera de intentar encontrar ese éxito que no es otra cosa que la novela guste yo me enrollo a hablar Borja y no sé si no pero es un gusto escucharte hablar la verdad yo de verdad enhorabuena porque me ha gustado muchísimo 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 yo soy del equipo de Belén de top de tu novela va a ser top este año muy bien oye pues muchísimas gracias que voy a decir con estas cosas que no me canso de escucharlas o sea que si alguien que si alguien me quiere decir que mi novela es top y se corta porque ya se lo han dicho no decilo y que te espero aquí yo estaré en romerijo todos los días ahí con el libro digo vendrá hoy a ver si me lo firmas no te preocupes que cuando vaya ya que iré pronto cuando pueda se lo diré a Pepa para que nos ponga en contacto pero perdona Santiago si cuando podamos pensamos ir todos pues nada pues nos vamos todos yo estoy ahorrando ya llevo unos meses ahorrando para invitarlos a todos bueno espero Santiago porque yo sé que de aquí de este grupo solo vas a tener buenas críticas y el que y el que no le silencio y se va a la mierda pero espero que yo sé que tú habías adelgazado no vayas a volver a engordar por favor se me ve muy gordo ¿o qué? no yo lo digo por los elogios a ver a ver mira es inevitable Pepa es inevitable que cuando alguien alaba tu trabajo pues es inevitable pues es inevitable decir a ver si va a ser bueno de verdad pero pero yo intento mantenerme os digo en serio porque porque yo por ejemplo tengo la experiencia de Talión que para mí Talión es una muy buena novela y aunque funcionó muy bien no me han puesto ningún monumento ni una calle en mi pueblo ¿sabes? entonces hay muchas veces que te da cosa porque dices yo creo que esta novela tendría que haber tenido un más recorrido y tal pero bueno la realidad después te baja al suelo y con esta novela pues está teniendo muchísimos éxitos el buen padre le está gustando a todo el mundo pero eso no significa que lo peor va a ser la tercera ándate con ojo la tercera ahora os cuento porque eso va a ser un bombazo pero lo que yo no lo que yo no tengo claro es que Belén no se atreva a volver a hablar más por cuando diga jolines que uno la ha adelantado yo sé que eso puede ocurrir yo sé yo sé que eso puede ocurrir entonces yo en ese sentido de verdad que a ver es inevitable sentirse orgulloso de que el trabajo guste y demás pero que tengo los pies en el suelo porque sé perfectamente que puedo vender tres libros y por mucho que alguien diga que rabia que buena era esa novela depende de tantísimas cosas que suerte oportunidad no sé muchísimas cosas que bueno yo mira yo por eso en los agradecimientos al final me costó mucho hacerlo porque me da mucho pudor pero dije al final pues lo pongo y es la última frase es si os gusta el buen padre os pido por favor que lo recomendéis y que lo digáis porque no sabéis el favor que me hacéis y es cierto o sea es que y te da pudor porque dice jopa paramos para cenar si no desde Madrid nuestra Venezuela Estíbali digo nuestra Venezuela porque es nuestra Venezuela hola hola Estíbali pues yo sí lo voy a repetir jugaste con mi mente y me encantó completamente de hecho lo estaba montando por stories cada vez que lo iba leyendo casi canceló una comida para seguir leyendo porque no podía parar y cuando terminé o sea el logo que me explota la mente es completamente real o sea yo no tengo tanto vocabulario pero ese logo ese icono o como se llame habla de lo que yo sentí y quería preguntarte porque todos los personajes me encantan siento que tienen algo especial y mi debate interno fuerte que no sé si te pasó a ti fue con el padre porque o sea que amor tan puro y a la vez como que como pudo hacer esto pero luego yo decía yo no soy madre pero es que lo haría o sea no sé o sea hasta cerré el libro y no sé cómo me siento con su padre o sea me da una ternura increíble el padre y a la vez no entiendo cómo lo pudo hacer o sea no sé cómo fue la creación del personaje del padre pero tuvo que haber sido maravillosa sí sí desde luego muchísimas gracias mira aparte de mi máxima también ya sé que soy pesado y que me repito pero es la verdad yo os quiero contar la verdad y es que yo vengo de la tele donde cualquiera tiene un mando a distancia al lado de menos a la paca Santiago ¿eh? de menos a la paca ya yo pero bueno he hecho una serie ahora os cuento que va a ser un bombazo creo en la 1 dentro de poco ahora os cuento a ver en la tele tú tienes una un hándicap muy grande y es que la gente tiene un mando a distancia al lado ¿vale? que con apretar un botón tu trabajo se acabó ¿vale? entonces juegas con eso entonces tienes que jugar con el entretenimiento tienes que tener la tensión en alto constantemente no puedes aburrir en ningún momento no puedes bajar los brazos tienes que todo el rato tienen que pasar cosas tienes que avanzar para que nadie cambie y esto lo intento yo trasladar a la novela y por eso es que cancelar una comida pues muchas gracias es lo mejor que me puedes decir porque es porque realmente estabas enganchada y no querías dejarlo como cuando alguien me dice no es que tengo sueño porque ayer decía un capitulito más porque encima son cortos miras y dices encima me toca Noelia ay con lo que me gusta Noelia venga y terminas ay es que me toca Indira joder pues Indira voy a esperar a que me toque al padre que no me apetece y entonces eso ocurre entonces eso es producto de todo aquello pero que aquí viene lo que tú decías del padre pero aparte yo busco un poquito más o sea no solo entretener sino un poquito más y ese poquito más lo intento conseguir como ya hice con Talión no es una fórmula que me ha inventado para el buen padre es haciendo que vosotras vosotros os pongáis en la piel de ese personaje y os preguntéis ¿qué haría yo en su lugar? ¿vale? y eso es por eso que te provoca ese debate interno porque igual que Marta Aguilera en Talión nadie en su sano juicio dice oye que bien pero si nos ponemos en su lugar dices oye que igual yo haría lo mismo ¿vale? estamos hablando de ficción ¿no? pero bueno me entendéis por donde voy ¿no? y entonces con el padre de Gonzalo con Ramón pues es lo mismo ¿no? decir a ver lo que hace no está bien es un personaje que secuestra a tres personas y con una frialdad increíble las amenaza con dejarlas morir a no ser que se cumplan sus requisitos que no es otro que se reabra un caso con el que nos dijo pero entonces no sé qué ha pasado ¿me veis? sí sí vengo te vemos y te oímos te vemos y te oímos pues es que se me ha ido no sé qué ha pasado ah pues si estás ahí ¿estás aquí? sí sí pero que no nos ves tú ¿no? pero nos oyes por lo menos sí oíroso oíroso bueno no sé qué ha pasado abajo abajo a la izquierda hay parar vídeo o no he tocado nada no he tocado nada habrás dado habrás dado de tener vídeo a lo mejor no porque le estamos viendo ah de verdad no claro sí a lo mejor bueno no os veo pero sigo aquí o sea que bueno ah mira a ver aquí ahora ahora veo perdonad me ha salido algo y se me ha ido vale vale pues entonces lo que estaba diciendo es que este hombre en el momento en que tú te pones en su piel vosotros imaginaos que lo que tú dices tú no tienes hijos pero imagínate la persona que más quieras en este mundo que estás absolutamente convencido de su inocencia no harías no es un acto de amor hacer lo imposible aunque sea una locura para salvarle la vida para total claro entonces eso es lo que te provoca este hombre pues esa sensación de no está bien lo que hace no lo puedo justificar pero por otra parte es que quizá yo haría lo mismo es como la disonancia cognitiva de los asesinos en serie que dices bueno lo comprendo claro entonces eso es un personaje que bueno yo cuando decidí hacer un secuestro por justicia y busqué la injusticia que había que reparar evidentemente pues puede ser un padre con su hija un padre con su hijo un marido con su mujer una mujer con su marido me da igual cualquier cosa pero una relación tan potente que alguien pierda la cabeza y que sea un profundo acto de amor aunque objetivamente podamos pensar que es una locura o que está equivocado pero por eso yo como creo que cualquiera le comprendemos quizá no le justificamos pero le comprendemos es un hombre que ha muerto su mujer está convencido tiene una frustración tremenda porque su hijo sigue a la cárcel y no vaya a poder demostrar que es inocente ve como su hijo la única persona que le queda en el mundo teóricamente está hundiéndose un poquito más cada día está cada vez más deprimido pues toma una decisión que es una locura pero una locura que podemos comprender ¿no? Sí, total entonces a tu juicio personal ¿quieres al padre? Yo sí le quiero al padre sí, sí le quiero sí porque le comprendo o sea le comprendo o sea a ver siempre estamos en las mismas que hay una línea muy pequeña pero que es importante que separa la ficción de la realidad en la realidad si mañana sale en el telediario un anciano secuestra a esas tres personas y dice que las deja morir tal pues probablemente todos digamos hostia que locura y habrá un debate de jo pues lo entiendo y tal pero nadie le justifica tal pero en el momento que estamos en la ficción pues yo creo que todos lo justificamos entonces en el momento que pasamos esa línea yo voy con el padre y en la vida real a lo mejor también no lo sé Es el punto de ternura o sea yo no sé si el resto comparte pero a mí el señor me da ternura sí, sí, sí claro y dice que no que va a ser un asesino pero es un asesino tierno claro y eso es lo bonito que yo creo que no solo es entretenimiento sino que de repente tú cuando cierras el libro lo piensas y dices jo, voy con este hombre o no el caso es que es un asesino lo mismo procuré hacer con Marta Aguilera en Talión que mucha gente la odiaba pero otra mucha decía yo es que yo voy con Marta y si te paras fríamente a pensar dices pero ojo que es que Marta va matando a la gente por ahí con una facilidad famosa que es que acaba el libro y la mata a 13 vas con ella así claro entonces bueno yo creo que ocurre un poquito lo mismo en este caso genial genial yo no me he leído Talión pero me lo voy a leer sin duda no tengo punto de comparación pero maravilloso vale y hacemos otra otra lectura Talión oye por favor muchas gracias desde Sevilla Marisa Marisa Santiago estoy aquí vale Marisa ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? pues genial el día 14 de abril creo o 15 o 16 por ahí voy a la feria del libro de Tomares ay qué buena esperemos que se celebre porque estamos ahí sí bueno se me han invitado y yo ojalá se pueda ir y tal porque estaré encantado pues me acercaré que lo tengo cerquita Tomares a verte ¿vale? muy bien un placer conocerte yo es la primera vez que te leo no leí Talión pero sí sé que tienes unas críticas espectaculares varias cosas que te quiero comentar a mí me ha gustado muchísimo Indira me parece primero me gusta que las mujeres sean protagonistas de novelas de este tipo sí ha habido bastantes hombres ¿no? sí es verdad ya nos toca y que tenga ese talk me divirtió entre comillas porque además me recordo hace poco leí una novela Manuel de Falla tenía el mismo talk que Indira y leyendo aquella novela y leyendo la tuya dije estas personas no pueden vivir en tiempos de coronavirus ni loco aunque tu novela es la primera que leo que termina en la que se percibe ya la pandemia si no me equivoco sí, sí, sí mira yo hay un ahora te respondo lo que quiero pero hay un matiz a esto es que yo aunque no lo parezca entregué el manuscrito en febrero de 2020 o sea ya se oía algo pero no dejaba de ser un catarro que jamás llegaría ¿no? entonces yo no o sea y cuando ya ocurrió toda esta locura yo tuve mucho miedo porque ya a lo mejor no tiene mucho sentido este personaje ¿no? porque a mí me hacía gracia tener a una mujer con mascarilla y guantes y digo si es que ahora vamos todos con mascarilla y guantes ¿no? entonces me dio un poco de miedo y ese añadido final sí que lo hice durante ya el 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 porque la siguiente novela bueno puedes imaginar esta mujer en una época de coronavirus bueno pues me ha encantado esa persona me ha encantado pero sí quiero comentarte y vaya de antemano que a mí la novela me ha gustado muchísimo me la he bebido pero me gustaría preguntarte ¿tú no crees que ha sido un poco arriesgado crear el personaje de Ramón Fonseca con todo lo que tiene que hacer que no vamos a desvelar nada teniendo 84 años? sí a ver sí tienes toda la razón del mundo mira hay una cosa que tú tienes que intentar dotar de credibilidad a la trauma ¿vale? tiene que parecer lo más real posible pero muchas veces yo considero que podemos permitirnos algunas pequeñas licencias narrativas si el resultado o el beneficio es mayor que este problema de decir ¿cómo es posible que este señor suba? yo eso me lo planteé mucho ¿eh? a la chica a una sexta planta de un hospital abandonado ¿cómo la sube? a hombros ¿sabes? entonces yo eso me lo planteé ¿no? ¿y cómo es posible esto? pero igual que también me lo planteé tú no has leído talían pero Marta Aguilera en un momento dado al gitano lo lleva a un patriarca lo lleva a un al Betijay que era un edificio abandonado en mitad de Madrid que es imposible entrar también si te planteas ¿cómo entras de ahí? pues es imposible ¿no? entonces sí tienes toda la razón del mundo me lo planteé lo pensé llegué a bajarle la edad lo que pasa es que cuanto más le bajaba la edad me más perdía lo que decía Stivali ¿sabes? o sea si es una persona de 50 años puede tener un hijo de 25 que le haya ocurrido exactamente lo mismo pero ya pierdes un poquito él esa empatía por él porque al ser un hombre de 84 le comprendes más como que es un hombre desesperado capaz de lo que sea por antes de morirse ver a su hijo liberado de esa injusticia que vive ¿no? entonces tenía esa duda de si le bajo hago creíble todas estas cosas pero si le subo hago creíble todo lo demás y entonces a la hora de ponerlo en una balanza decidí que yo prefería que la gente fuera con él y le perdonase o fuese indulgente con su locura antes que darle esa credibilidad pero bueno tienes razón si es que no te puedo decir otra cosa más que tienes razón lo que pasa es que sí que me lo planteé y al final decidí que bueno creo que al final se perdona un poquito ¿no? o sea de decir bueno vale si la novela me ha gustado te lo quiero recalcar me la he bebido la he disfrutado un montón pero quería solamente saber tu opinión que eres el creador del personaje tienes toda la razón del mundo tienes toda la razón y lo pensé lo que pasa es que al final tenía que decidir tú imagínate que Ramón Fonseca hubiera tenido 50 años te crees todo eso pero ya no le disculpas tanto te dices oye macho no sé lucha de otra manera intenta otra cosa pero el hombre tiene 84 años es viudo no tiene nada en el mundo y lo único que tiene es un hijo condenado injustamente para él pues es cuando comprendes es como Marta Aguilera ¿por qué hace todo lo que hace? porque se está muriendo le quedan dos meses de vida si fuera una persona normal sin morirse ya dices oye ojo lucha de otra manera haz otra cosa entonces son personajes en el límite y tuve que elegir eso pero vamos que tienes toda la razón bueno no pasa nada tampoco me quiero yo una última pregunta a mí me gusta conozco a tu hermano Jorge si lo he leído además cuando venía por Sevilla Fernando también lo conoce me gusta saber que sois dos guionistas dos escritores vosotros os peleáis oye mi novela mejor que la tuya espérate que voy a escribir ahora la del siglo no mira yo con Jorge Jorge y yo tenemos una relación muy buena además que mira esto lo he contado muchas veces pero te lo cuento Jorge y yo nacimos el mismo día los dos nacimos el 12 de agosto él con nueve años mayor que yo y os juro que no miento y esto se puede comprobar nuestra vida va en paralelo o sea él entró a trabajar en Antena 3 por ejemplo con 26 años y se fue con 31 yo entré con 26 y me fui con 31 todo nos ha pasado a la par él publicó su primera novela en el 2019 en el 2009 que eran los números del elefante yo nueve años después talión en el 2018 su segunda novela fue La justicia de los errantes dos años y medio después mi segunda novela es dos años y medio después os juro que va todo paralelo yo le estoy diciendo que a ver qué hace a partir de ahora que me toca a mí entre nueve años ¿no? yo curro un poquillo ¿no? y entonces nos llevamos muy bien jamás podríamos tenemos los dos un carácter muy fuerte y tenemos los dos el mismo carácter y terminaríamos matándonos pero nos ayudamos mucho él a mí más que yo a él he de reconocer yo cada vez que escribo algo él también cada vez que escribe cualquier cosa me lo manda me dice oye echame un vistacillo a esto un primer capítulo de cualquier cosa o un guión o lo que sea y yo me lo leo le doy mi opinión pero yo de él tiro muchísimo o sea yo de él estoy constantemente dándole la barrila para que se lea mis cosas y oye leete esto mira a ver si te mola y dime y tal y es muy crítico y a veces me pone los nervios porque es muy cabezón muchas veces y es muy crítico pero también es bueno escuchar críticas y cosas de oye porque te hacen mejorar y no pensar que lo primero que se te ocurre es lo bueno entonces nos contamos todas las historias yo ahora mismo mira os voy a contar que ya lo he contado por ahí pero os digo en exclusiva a los cuatro días de de publicarse el buen padre tuvimos que hacer una segunda edición con lo cual la editorial dio luz verde para la segunda entrega de Indira Ramos ¿vale? yo ya estaba trabajando en ella varios meses arriesgándome porque no sabía si iba a ir a algún lado y entonces antes de ayer le mandé a Jorge las 100 primeras páginas ¿vale? para que me dijera cómo lo veía él ya sabía de qué iba ya le habíamos discutido ya le había contado qué caso quería contar y la trama qué quería hacer y habíamos discutido bastante sobre eso y entonces se lo mandé y a mí yo hasta que no lo lee yo no doy ningún paso porque ¿sabes? porque bueno mi hermano mayor tiene mucho criterio para mí para mí es muy bueno y su opinión la tengo muy en cuenta entonces antes de ayer creo que se lo mandé y me dijo que le flipaba con esas palabras me dijo es cojonudo o sea que no os digo más para que veáis pues nada y a él sí que le pregunto digo ¿es mejor o peor que el buen padre? y él me dijo que era mejor genial entonces yo seguiré leyendo me ha gustado he disfrutado mucho de los buen padres para mí ha sido un buen estreno con tu narrativa con tus obras así que nada felicidades que me la he bebido en dos días muchas gracias muchísimas gracias a ti desde Madrid nuestra una de nuestras escritoras del grupo Vela ¿dónde estás Vela? hola Santiago por aquí ahora te veo María José bueno yo he de decir en tu favor que yo leo de todo pero la novela negra no es lo que más me gusta y me gusta mucho cuando una novela negra me engancha y me sorprende y con la tuya me ha pasado o sea que eso que llevas a tu favor ¿vale? no me quiero enrollar mucho porque todavía queda un montón de gente por preguntarte yo sin que nos hagas o sea si no es hacer spoiler a mí me gustaría que nos contaras la historia de Álvaro Artero si te la inspiró algún caso que tú conocieras o algo así porque me parece de todas las tramas que hay me pareció o sea fue la que más me sorprendió y la más bonita la del corazón la del corazón eso es no sé si os hace mucho spoiler bueno la hemos leado bueno vale pues mira pues eso va al hilo de de la pregunta que me acabáis de hacer de mi hermano ¿no? esa historia a mí se me ocurrió sacarle de ahí y yo se lo había contado a mi hermano y lo primero que me dijo es tío es muy moñas esa fue su es muy moñas esa historia pero yo pero yo estaba convencido de poder hacerla en mi estilo o sea que yo pues bueno no pretendo hacer altísima literatura sino entretener y que las cosas vayan fluyendo y demás y entonces pues yo estaba convencido de poder hacerla así contándola con un poquito de acción que es lo que me contaba antes no sé si era Belén que había unido la resolución de esa trama en una misma escena bueno pues quería hacerla así y se me ocurrió eso y cuando se me ocurrió algo parecido a eso fue lo reconozco ¿vale? viendo 21 gramos ¿se acordáis de esa peli? la niña pues yo bueno no sé si fue viéndola o la recordé y yo dije ah pues quiero hacer algo parecido en ese sentido ¿no? a ver intentando homenajear sin plagiar pero me resolvía me resolvía muy bien toda la historia que yo estaba contando le daba un vuelco a la trama gigante y bueno me bebí un poquillo de esa fuente y nada pues yo estoy muy contento con ella me daba también un poquillo de miedo también por eso que te digo no quería con toda la dureza y todas las cosas que pasaban darle tanto ¿sabes? tanto romanticismo o no sé cómo llamarlo tanto dramatismo o tanta pero bueno pero creo que al final ha funcionado bien ¿no? a mí me ha gustado mucho o sea porque yo creo que además siempre en una novela negra hay que meter un poquito de humanidad y de alfa ¿sabes? porque las hay muy negras entonces y después que es el mismo caso que Indira con su talk que rebaja un poquito la tensión y el dramatismo en muchos momentos pues esto también viene bien pues para darle un poquito más de algo bonito ¿no? que no sea todo feo y no sea todo muerte sino darle un poquito de esperanza por decirlo de alguna manera ¿no? y Moñas desde luego no te quedó así que yo te doy y te deseo mucha suerte que no te va a hacer falta ya te lo digo no, muchísimas gracias la suerte nunca sobra pero muchísimas gracias desde Mallorca chica nueva en la oficina pues es una de las últimas que ha entrado también a formar parte de este club Amelia hola Santiago hola Amelia ¿en qué parte de Mallorca estás? ¿mi familia es de Mallorca? yo estoy en Calviá ¿eh? en la zona de Calviá mi madre y dos hermanos míos viven en Calamillor al lado de Manacor sí, me dijiste yo tengo un hermano en Manacor ah, pues fíjate es verdad que hablamos hablamos un día estamos en la otra punta pero bueno estamos una a la punta de otro o sea que espero que en una de las veces que venga claro vamos a coincidir yo estoy deseando a ver si se arregla esto un poquillo y puedo ir a ver a mi madre que yo soy embarazo del año pues bueno tenemos la cosa así así pero bueno ahí vamos bueno yo decirte que la novela me ha fascinado me ha encantado yo la leí hace un mes más o menos y bueno le puse un 10 con aplausos que para mí es la mejor nota que puedo poner muchas gracias me fascina la novela negra pero te quería comentar ¿tú crees que todo lo que vas a escribir va a ser novela negra o yo por ejemplo el género histórico me fascina entonces podrías hacer algo como thriller histórico es que de hecho algo así más no sé por eso de rotero no tan novela negra tú te ves algo así o no mira sí 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 por supuesto mira de hecho yo a ver a mí la novela negra como lector es lo que más me gusta pero también quizá un poquito más pero en segunda posición y muy cerquita está la novela histórica a mí novelas y thriller histórico lo que tú dices novelas como las de Posteguillo las trilogías de los emperadores y tal a mí me encantan me lo paso genial con ellas y entonces yo cuando terminé Talión cuando terminé de escribirla todavía ni se había publicado porque Talión tardó tuvo una evolución un poco lenta hasta que se hasta que se publicó yo me planteé ahí que puedo escribir lo siguiente y yo tenía una historia de una para una novela histórica que me apetecía muchísimo y empecé a escribirla y ahí está y entonces me parece una historia fascinante no os la puedo contar es una parte de la historia de España que me parece fascinante es thriller total es en mi estilo que pasan cosas y demás y la tengo ahí lo que ocurre es que para para dedicarme en exclusivo a terminar esa novela tengo que primero tener cierta seguridad porque porque me va a llevar tantísimo tiempo y tantísimo trabajo que tendría que dejar de lado cosas que no me lo puedo permitir ahora mismo yo la tele no es que la quiera dejar porque yo estoy muy agradecido a ella pero realmente ahora es lo que me da de comer y yo vivo de la tele la literatura pues ojalá pueda llegar a ello y para y para hacer una novela histórica por cuestión de documentación y por todas estas cosas necesito muchísimo más tiempo pero vamos que está ahí y de vez en cuando le echo un vistacillo a lo que llevo que es poco una escaleta de un primer capítulo y algunas escenas dialogadas y tal y la verdad es que me encanta y si yo pudiera escribir o sea si pudiera decir lo que me gustaría que ocurriese sería Indira 1 que ya está Indira 2 que estará el año que viene si todo va bien e Indira 3 que ya le estoy dando vueltas y lo siguiente sería una novela histórica que sería esta si pudiera si pudiese claro oye igual después me vienen y me dicen déjate de novelas históricas Indira 4 o vale pues puede ser oye no lo sé no lo sé pero vamos si yo pudiera elegir para mí yo haría eso me encantaría es que como escribes tan visual no sé yo me imagino un frío histórico y esto de ir cogiendo el móvil viendo datos y aquello que no sé a mí me encanta y esta historia que estoy yo escribiendo la verdad es que me parece fascinante pero pero claro necesita demasiada documentación y necesita demasiado tiempo y demasiadas horas dedícale a ello y ahora mismo pues no me lo puedo permitir bueno estamos contentos con Indira o sea que puedes seguir muchas gracias muchas felicidades desde Sevilla también mira Fernando ya se Fernando no te oigo Fernando le das al micro Fernando a ver a ver que parezco parezco se está calentando el banquillo hay media hora y luego no oye pues buenas tardes Santiago muy buenas y felicidades porque me ha encantado y mira aquí atrás ponen un comentario de Susana Martín Gijón que me justo me he leído su novela con antes o después de de la tuya no recuerdo ahora muy bien porque me la leí hace un par de semanas y y si es verdad que te tengo que decir que me han gustado de estas dos novelas las partes que que introducís que son muy originales que no las puedo decir aquí porque entonces haría spoiler pero que son muy originales y que marcan la diferencia con otras novelas negras que la hacen que al final como te han dicho mis compañeros y compañeras al final tu novela va a quedar entre las primeras de por por gusto de las que leamos este año seguro 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 muchísimas gracias Fernando oye yo te quería dime dime perdona no que te quería preguntar yo sé que que habrás escrito cientos y cientos de guiones y habrás creado muchos personajes bien entonces a mí me has tenido diciendo me cae bien que le ocurra lo peor a toda esta gente que ay mira ahora me cae mejor mira que al final a ver si busca una salida que lo salve de tal manera entonces yo te quería preguntar a pesar de toda la experiencia que tienes cuando uno escribe un thriller como este donde hay tantos giros y tantos cambios en los que los personajes son como dientes de sierra que van tienen sus picos bajan uno se empatiza con ellos y llega un momento en el que les cambia la vida porque te caen mejor o peor o ya tienes directamente lo que les va a ocurrir y sabes lo que bueno a ver si te entiendo a ver hay cada personaje tiene un rol determinado en la historia vale entonces tiene que cumplirlo porque en el momento en que ya no cumple el rol para que le asignas a la hora de creerlo pues no te sirve de nada por muy bonito que pueda ser o por muy por mucho que te pueda dar en otros aspectos no haría más que engordar la historia por otro lado y para mí lo importante es que este rol le lleve al punto en el que a mí me hace falta para solucionar la trama para unirse en la trama además entonces los personajes muchas veces tienen un rol negativo a priori pero a la hora de en el momento en que les creas lo que decía antes la biografía para intentar comprenderlos hay veces que les comprendes un poquito más y entonces dices es que a lo mejor a mí mira me pasaba con Ramón muchas veces yo inicialmente le quería poner un rol o sea el rol está claro el que tiene pero le quería poner un poco más cascarrabias de lo que al final me ha salido vale bueno pues para no para no decantar la balanza tan claramente a favor de él o en contra de él entonces pero es verdad que le llegas a comprender tanto y hace las cosas pues que muchas veces suavizas esas características que le habías puesto y con Indira lo mismo pues muchas veces o con Iván había veces que Iván cumplía una serie de características y lo necesitaba para un enfrentamiento voraz con Indira lo que ocurría es que llegaba el momento de ese enfrentamiento decía es que quizás si lo llevo por donde yo había pensado deja de caerte bien Iván y a pesar de que son antagonistas totalmente necesitas que te siga cayendo bien entonces es lo que yo te decía sé dónde voy sé el rol que cumplen y sé dónde tiene que terminar pero de camino hay muchísimos matices que puedes utilizar en tu contra a tu favor o puedes suavizarle y una pequeña anécdota que yo te voy a contar así de la tele y es que yo trabajaba en una serie que se llamaba El pasado es mañana hace 20 años y había una actriz que era la mala de la serie y entonces cuando venía a Plató y tenía que hacer su papel siempre suavizaba su discurso y no quería decir las cosas más malas entonces pues teníamos reuniones con ella y le decíamos pero pero por qué no quieres decir esto tal entonces la mujer no ponía excusas así muy tal hasta que ya dijimos oye mira tu papel es este y tienes que decir este y nos dijo una cosa que me hizo saltar las lágrimas me dijo es que yo todas las tardes saco a mi nieta al parque y la gente me insulta la pobre mujer te lo juro y entonces claro y después te condiciona y te lo juro que probablemente fue probablemente fue lo que se cargó aquella serie pero a mí ya no me salía a ponerle cosas tan malas porque ya pensabas en otros aspectos no más que los puramente necesarios no decían ¿cómo va a decir esto esta mujer que mañana se la come en viva en el parque? entonces pues bueno es inevitable que a los personajes les cojas cariño y los suavices y los lleves por sitios que quizá no los tenías pensado oye pues felicidades porque en pocas novelas como la tuya uno se mete en la piel de prácticamente todos los personajes pues muchísimas gracias pues lo mismo que os digo que pues eso son de las cosas que yo buscaba a la hora de crearlo por lo tanto no te puedes dar más agradecido por esa observación una gracia a ti desde Madrid también Ana Anita Anita ¿dónde estás? Hola yo te veo por aquí arriba por aquí arriba bueno yo me veo arriba cuestión de matices como tu novela pues nada encantada de volverte a saludar yo tuve la inmensa suerte de estar en la presentación de Talión lo pasamos genial yo iba con mi marido además estuvimos tomándonos unos vinitos contigo y nos lo pasamos de maravilla tuvimos en picote dilo Ana sí 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 qué tiempos en los que podíamos hacer presentaciones e irnos a tomar vinos ya te digo y nos dieron camisetas de Talión y aún la tengo yo me quedé sin camiseta pero bueno como soy gobierno si lo encuentro mientras seguís pues nada yo bueno a mí Talión creo que es una yo vamos a leo de todo me pasa un poco como Abela la novela negra ahora es cuando estoy haciendo más a ella y la verdad que te puedo asegurar que yo ya una buena jopa de novela negra encima porque con este grupo además es mayoría lo que se lee de novela negra y te voy a decir a mí Talión me fascinó a mí Talión fue una novela que me dejó marcada y siempre la recomiendo y a todo el mundo que se quiere iniciar de amigos que no están en Netflix la recomiendo de verdad porque a mí me pareció una novela soberbia soberbia es muy original es durísima pero es un personaje el personaje de Marta a mí me parece un personaje redondo completo y con un final maravilloso entre comillas para lo que para lo que hace pero vamos es un final de justicia poética entonces yo de la novela quería ha habido dos cosas que me han llamado mucho la atención Indira me parece un personaje igual me parece un personaje fantástico con todas sus rarezas con toda su derecha con todo lo estricta que es ella consigo misma pero luego en el fondo me parece un personaje muy emocional y lo demuestra en su relación posterior y otra cosa me ha llamado mucha atención es una novela con muchos personajes y me llama la atención por ejemplo en el personaje de Gonzalo ¿cómo lo ven? ¿cómo lo vemos? ¿o nos lo haces ver a través de su estancia en la cárcel? ¿cómo le ven todos los personajes con los que tratan en la cárcel? ¿y cómo se le ve a través de su padre? ¿y a través de la gente que le ha conocido fuera de la cárcel? a mí ese juego que haces ahí con él a mí me ha fascinado porque me ha tenido en un vaivén sin saber muy bien qué pensaba de él me hacía dudar me hacía dudar me ha fascinado ¿cómo has conseguido crear ese juego? pues mira muchísimas gracias esa era mi intención que te haga dudar a pesar de que desde el primer en el primer capítulo o sea en la primera página le ves ves un personaje culpable totalmente ¿no? un personaje pues que está ensangrentado al lado del cadáver de su mujer un salvaje pero de repente pues yo creo que eso es la evolución de la trama y del personaje que yo quiero que veas los matices y que de repente empieces a dudar oye que quizá no es tan culpable como parecía o sí o no y que tú le vayas acompañando en esa vivencia ¿vale? entonces evidentemente la trama de la cárcel pues era una trama que yo pretendía hacer tenía muchas ganas de hacerla porque normalmente las tramas de la cárcel son muy complicadas de hacer si son tramas únicas porque no hay relación entre personajes más que entre los presos y entre los guardias y demás y no hay no hay historias de amor o es muy difícil contar historias de amor tradicionales o lo que sea y es muy complicado y es todo en un mismo lugar y es muy difícil que se sostengan pero si es una trama integrada en otras seis o siete pues sí se puede contar mucho más mucho mejor y yo tenía muchísimas ganas de contar la historia de una persona normal o sea casi en primera persona siendo ficción evidentemente también me tomo algunas licencias como lo del hombre este con 84 años que hace todas estas cosas pero una persona normal que está injustamente encarcelada ¿cómo viviría? yo eso me lo he preguntado muchas veces yo quiera que no me ocurra pero siempre he pensado oye si a mí por el motivo que fuera me metiesen en la cárcel ¿sería capaz de sobrevivir? ¿qué me encontraría? o sea esas preguntas me las hacía yo quería contar esa historia entonces realmente Gonzalo pues es un personaje que ni está metido en el mundo de Lampa no sabemos si es culpable o inocente pues bueno ya lo descubriremos y vamos cambiando opinión y vamos viéndolo pero no está metido en el mundo de Lampa y tal y de repente es como un pez fuera del agua eso es una cosa que se utiliza mucho en la tele es un género que es colocar a un personaje en un ambiente totalmente ajeno a él mismo y entonces colocar a Gonzalo dentro de la cárcel me aportaba un montón de tramas y subtramas y los malos que se van cruzando con él y eso también lo que consigo con ello es que tú como lectora pienses muchas cosas sobre él y vayas dudando te vaya llevando y tal y yo creo que esa duda genera también necesidad de saber más y engancha a la historia ¿no? no sé si era esto lo que me habías preguntado sí, sí, sí perfectamente perfectamente y por último darte las gracias porque si una cosa me gusta de tus novelas y creo que con eso también lo consigues es por darle a casi todos los personajes un final en unos casos por justicia humana o la justicia de los hombres y en otros casos por justicia poética a los que no entonces es una cosa me encanta de tus novelas y lo vuelves a hacer aquí así que muchas gracias no sé quién decía que la ficción es que los los malos pagan por sus pecados y los buenos terminan felices esa debería ser la ficción bueno muchas veces no se cumple pero bueno pero es una buena base ¿no? es una buena base aquí la cumples aquí has cumplido el principio así que nada muchísimas gracias Santiago muchísima suerte y esperando a descubrir qué pasa con Indira no te digo ya lo de cabrón porque ya te lo han dicho guapo pero fijaos los que habéis terminado la edad fijaos cómo termina y en qué momento acaba o sea que lo que le espera a esta mujer pero bueno un sarpullido le mandaba yo a la farmacéutica que te va a borde oye así que nada muchas gracias Santiago y mucha suerte esperando volver a estar contigo pronto muchísimas gracias a ver si de verdad nos podemos ver si no nos escapamos un día sí sí yo estoy confinada desde Madrid también Tere Tere hola buenas tardes hola Tere cómo estás bien encantada de conocerte bueno ya había leído talión también y con Indira yo vamos me lo he pasado es que cuando estaba en el en el despacho del juez colocando los cuadros los estaba colocando yo con ella porque soy también de esas que colocan los cuadros yo también soy yo también soy un poco así no te creas yo yo también estoy aquí en casa y tengo los mandos y todo y lo tengo todo cuadriculadillo y como haya uno que esté torcido no puedo con mi vida no tengo que poner reciclado pues yo en algunos aspectos de ella decía tan exagerada soy porque me veía con los cuadros y con los lapiceros y los bolígrafos me veía igual que ella y bueno ya te han preguntado casi todo y te quería preguntar por la relación entre Iván e Indira que empieza como el rosario de la aurora y termina poco a poco se va causando es Iván el que es Iván el que hace que Indira se vaya relajando bueno a ver a ver si tampoco quiero entrar en mucho spoiler que ya que algunos le hemos fastidiado pero a ver efectivamente Iván es el gran el archienemigo de Indira porque Indira bueno pues se cuenta al principio o sea tampoco estropeo nada es tan recta y una de sus características es que es tan honesta que denuncia a un compañero que coloca unas pruebas falsas en la zona de un crimen y ese compañero es el mejor amigo y mentor que después se cuenta la historia de Iván y entonces Iván está en el equipo de ella básicamente para hacerle la vida imposible como para vengarse de lo que ha hecho con su amigo lo que pasa es que ocurre algo que no puedo contar que hace que por más que Iván la odie por lo que hizo también le debe mucho ¿vale? no quiero contar mucho más entonces lo único que ocurre es que ahí se empiezan a ver con otros ojos yo creo que eso también es algo muy humano a la hora de contar relaciones porque si tú cuentas una relación sin impedimentos o una relación en la que dos personas se ven de primeras y saltan chispas es un flechazo y es un amor y se casan y tienen una familia y todo lo que quieras pues pierde la gracia entonces hay que ponerles y eso y yo creo que eso es bastante humano lo que les ocurre a estos dos que de odiarse lo que decimos del amor al odio hay un paso pues yo quería hacer un poquito al revés del odio al amor puede haber también un solo paso y de pasar a despreciarse las cosas que ocurren externamente hacen pues que se empiecen a ver de otra manera y efectivamente Indira que es una mujer con todos estos problemas que tiene y que se siente completamente aislada por de pronto se siente comprendida por alguien no hay una escena que tampoco la quiero contarnos que hablan ellos dos y que él dice si eres rara pero tampoco eres la única ¿no? por decirlo de alguna manera todos somos raros de alguna manera claro exactamente todos tenemos algunas rarezas entonces yo creo que eso efectivamente ayuda a Indira a salir un poco de la situación de la que estaba también es cierto que ya han pasado 5 años su psicólogo pues que también he querido yo tratar eso con seriedad que lleva al psicólogo y a pesar de que también son escenas que descargan un poquito la tensión de lo demás pues sí que está basado en bueno cogido un poquito con pinzas muchas cosas pero en tratamientos reales ¿no? que lo que hacen los psicólogos es pues enseñarles a controlarse básicamente y enseñarles a relajarse en los momentos de pánico y en los momentos de tal los ejercicios de contención ¿no? entonces bueno pues es una ella con el tiempo que ha pasado con su tratamiento y demás pues es una persona pues que ya no está bien sigue padeciendo y le ocurre lo que tú dices en el despacho del juez pero ya más o menos está controlado de hecho hay un momento dado que el juez le dice ya va siendo hora de que salgas a cenar con una amiga y vayas a un sitio o te relajes no te digo yo que tenga relación con ningún hombre ¿no? todavía pero si empieza a relacionarte un poquito empieza a salir un poquillo y efectivamente pues la relación con Moreno pues la ayuda la empuja un poquito más a eso pues nada ya lo he dicho ya yo ya la he recomendado unas cuantas veces y voy a seguir recomendándola porque es brutal creo que fue lo que te dije por Facebook o por ahí o sea que muchísimas gracias mucha suerte y y mucho éxito que seguro que lo vas a tener pues muchísimas gracias a ti de verdad y eso sí que no me cansaré nunca de agradecerlo que la recomendéis y tal porque además que eso eso va que si tú lo recomiendas a tus amistades es porque de verdad te ha gustado porque si no no la recomendarías entonces pues eso para mí es el mejor premio de verdad o sea que muchísimas gracias gracias desde Madrid también Amparo ¿dónde estás Amparo? aquí aquí ya te veo ¿qué tal? bueno encantadísima de volver a verte yo te conocí en Getafe Negro leí leí talión fue una de las lecturas que más me gustó ese año y no me he cansado de recomendarla y qué te voy a decir qué malo estaba yo en Getafe Negro aquel día ¿te acuerdas? sí nos acordamos nos acordamos sí sí estábamos malo madre mía pobrecico y ya te digo que a mí a mí con el buen padre bueno me has descabalado todos todos mis esquemas me ha gustado muchísimo si no me cansé de recomendar talión no me voy a cansar de recomendar o seguir recomendando el buen padre y me han quitado muchas preguntas pero una bueno una pregunta y una anécdota porque te tengo que echar un poco una reprimenda ¿vale? no sé qué quieres que te diga antes si la la anécdota o la pregunta la buena noticia o la mala ¿no? bueno son dos buenas bueno con los la forma de aparecer de los secuestrados ya la tenías tú pensada o hiciste con alguien alguna porra ¿cómo la forma va a aparecer? no sé hay tres secuestros evidentemente van apareciendo en la novela aparece gente que hace porras de a ver quién aparece antes o quién después ¿el orden ya lo tenías predeterminado o lo echaste suel o jugaste alguna porra? no, no, no sí que lo tenía predeterminado a ver es que sabes qué pasa que si te respondo a por qué si te respondo a por qué puedo hacer mucho spoiler pero pero sí que tenía un orden predeterminado a ver cómo te lo digo en cuanto a sus historias ¿vale? yo quería que una historia fuese más corta y una ¿vale? entonces una necesitaba que durase toda la novela prácticamente y otra era algo mucho más inmediato por así decirlo lo entendía yo lo entendía al final claro conforme vas leyendo porque si yo hubiera hecho una porra posiblemente la hubiera perdido porque claro yo yo digo que la hubiera perdido si no si no sigues leyendo evidentemente porque yo aposté por el abogado o sea como primera como primero yo 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 me basé en 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 eso por por el el la fuerza de sus historias por así decirlo y para mí pues la historia más fuerte de la que hemos estado hablando antes ¿no? de que me preguntabais de pues bueno la que hemos estado hablando de la que más hemos hablado ¿no? y para mí esa era la historia que más me gustaba la más bonita y la que me gustaba que se mantuviera a lo largo de toda la novela ¿vale? entonces eso pues eso influía en ese orden que tú dices ¿vale? no sé si es que tampoco me da mucho corte porque si hay gente que no la ha leído le estamos fastidiando era una curiosidad porque como en la novela hacen porras pues yo la hice y perdí o sea que evidentemente y luego pues un poquito una especie de reprimenda buena ¿vale? porque consigues bueno estoy un poquito lesionada ¿vale? entonces consigues crear unas escenas tan visuales que a mí me ha costado desligarme un poco de la novela y te digo por qué yo esta mañana a mediodía he llegado a casa y venía de hacerme una resonancia magnética ¿vale? yo me metí tanto en los escenarios que no soy claustrofóbica nunca he tenido ningún problema cuando me han tumbado y la camilla ha empezado a avanzar y me he visto con mascarilla y dentro del tubo de verdad que me han empezado a dar taquicardia se ha empezado no hiperventilar pero yo digo está a punto de darle a la bombita a la perita de decir me he visto en el búnker atrapada o sea que de verdad yo digo madre mía esta tarde se lo tengo que decir a Santiago de verdad ¿cómo consigues esos escenarios tan visuales esa angustia de los personajes porque es que yo la he vivido hoy en persona o sea te lo juro pues muchísimas gracias o sea es que me decís unas cosas más bonitas que vamos a tener un zoom de estos todas las semanas sí a ver sí yo mi manera de escribir es esa porque es muy visual yo considero que hay que hacer lo que uno sabe hacer y entonces yo entro en los escenarios y describo lo que veo esa es mi manera de escribir entonces si yo tengo que hacer una escena en una en una sala de rayos X o lo que sea yo me baso en lo que yo he vivido o en lo que he visto o lo que busco en internet y tal y describo lo que veo me sitúo en el centro de la estancia y escribo lo que veo yo lo que consigo con eso es que todo sea visual y que eso haga que te metas en la película no sé si es mejor peor hay gente que hay gente que describe los escenarios con una belleza y una prosa increíbles pero yo no soy capaz de hacerlo entonces prefiero hacerlo como sé y que es mirando y sirviendo de ojos para los lectores para que vean lo que yo estoy viendo y describo ahí entonces pues bueno pues eso consigues realismo quizá hay veces que la prosa te dicen oye que poca prosa estoy también mi hermano un día yo le dije mi hermano tenía en una novela no sé en cuál era que ponía entra en un barco muy bonito y yo le dije pero macho por algo más digo pon que el barco digo pon que el barco tiene yo que sé es de vela tiene no sé qué y me dijo no no dices que a mí con que sea bonito me vale bueno pues vale bueno pues vale es que cada uno lo hacemos como sabemos y como nos gusta y yo para conseguir eso que dices lo que hago es entrar en la escena en mi cabeza y describir lo que veo y eso me lleva a la tele al cine o además que para mí es un halago que mucha gente dice también es que parece una peli y lo dice como si fuera con desprecio y para mí es un halago porque yo creo que esto es entretenimiento y hacer pasar lo mejor posible a la gente y si con eso lo consigo escribir de esa manera pues bienvenido sea pues enhorabuena porque lo ves lo escribes y lo padecemos o sea lo sentimos y lo vivimos yo de verdad que la próxima no sé si me voy a animar tanto enhorabuena Santiago está teniendo mucho éxito y te deseo te deseo mucho más porque la novela lo merece muchas gracias Amparo pues eso lo he dicho que agradecidísimo por todas las cosas que me decís bueno un saludo hasta luego hasta luego muchas gracias nuestra última chica en entrar en el club desde Madrid el Álamo Verónica sí 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 encantada Santiago un placer igualmente Verónica yo quería darte la buena la enhorabuena por dos cosillas una por ese pedazo de final que al igual que mis compañeros me cago en la leche como a jugar conmigo me la ha jugado Santiago impresionante me ha gustado muchísimo y lo segundo es por crear un personaje femenino como Indira es un personaje que no es el típico que le gusta a todo el mundo un pibonazo de mujer una persona no sé normal dentro de su problema su trastorno de salud mental que me gusta mucho como le das voz a esa enfermedad me gusta muchísimo yo creo sinceramente creo que para darle credibilidad y realismo a un personaje hay que hacerlo real y eso incluye pues en la vida hay mujeres guapísimas pero la inmensa mayoría pues igual que los hombres pues somos gente normal ¿sabes? entonces en el momento en que pones un personaje normal físicamente le das mucha más credibilidad eso no quiere decir que porque un personaje sea una mujer guapísima y de bandera no pueda tenerlo pero me parece que pues una policía yo creo que además que tiene suficientes características importantes y suficientes cosas que contar para que no estemos pensando si es una mujer de bandera o como él pues básicamente es una mujer normal o con su exceso de kilos intentando controlarse con sus problemas tal pues bueno le ha querido hacer así porque realmente creo que no me distrae de las cosas importantes que para mí es su personalidad más allá del toque ¿sabes? es esa personalidad de mujer que es que con esa sinceridad y esa honestidad y demás pues yo creo que eso es lo importante y como la atención quiero que se fije ahí su físico y demás pues me parece que yo creo que hay que hacerla una mujer absolutamente normal pues que es como como somos la mayoría de las personas ¿no? sí y una preguntita porque hay un personaje que me llama mucho la atención que es Daniel ¿por qué toma ese rumbo Daniel en tu novela? ¿qué Daniel? Daniel es el mentor de Iván perdóname vale joder vale que no me acordaba perdón el mentor de Moreno vale vale perdóname que sí toca mucho ese esos derroteros que toma su vida bueno a ver eso también es es una cosa pues que que la gente que vive rodeada de tanta suciedad y de tanta problemática muchas veces sin darse cuenta se mete en esa misma problemática Daniel es un personaje que lleva toda la vida la primera vez que conoce a Iván ¿no? que le conoce cuando él va al instituto Iván va al instituto y tal pues es que siempre está metido en ese rollo de drogas está intentando pues bueno infiltrado muchas veces y entonces se va contagiando poco a poco de toda esa podredumbre y su gran giro o su gran problema es que está harto ya de ver como los malos se le escapan ¿vale? y entonces que yo creo con los policías que yo he hablado les ocurre mucho ¿sabes? que muchas veces a ver es verdad que ahora por las cosas que pasan que vemos imágenes de Linares y tal y todo nos llevamos la mano en la cabeza que es cierto que es para matarlos las cosas que hacen evidentemente algunos pero también hablas con ellos muchas veces y no justifico absolutamente nada de lo que ha ocurrido pero muchas veces tienen una frustración tan grande encima que ven pues que dicen jo es que estamos persiguiendo estamos arriesgando la vida y tenemos un montón de impedimentos y un montón de cosas que nos impiden hacer y eso genera una frustración tremenda y a Iván le pasa eso le genera una frustración tan grande ver que los malos a los que persigue que son asesinos son traficantes y tal se le escapan que decide hacer una ilegalidad bueno pues que y esa es la que ve Indira y le convierte en eso y entonces pues bueno es una caída a los infiernos de alguien pues que lleva demasiado tiempo rodeado de pues de podredumbre por así decirlo mi más sincera enhorabuena y mucha suerte que no te hace falta porque novela de 10 de verdad pues muchísimas gracias pero si no de verdad que la suerte que me hace muchísima falta que de verdad que 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 yo muchas veces entro en una mira entro en una librería y bueno pues por defecto propio lo primero que hago es buscar el buen padre como antes buscaba Rolion y muchas veces yo yendo a buscarlo sabiendo perfectamente como es sabiéndolo todo no lo encuentro y está pues imagínate a alguien que no lo busque o que no lo haya visto nunca o que simplemente haya oído el buen padre o se lo encuentra o no lo ve y entonces porque hay tantas cosas hay tantas novedades hay tantas porque no la portada es muy llamativa sí pero es que está rodeado otras 300 portadas llamativas entonces es muy probable que la gente entre y no llegue a verlo o no llegue a cogerlo o aunque lo vea no lo levante y le dé la vuelta y para ver de qué va y aunque lo haga eso que decida comprárselo y todo eso depende de la suerte y de tal entonces yo me alegro que penséis que es una buena novela que es una buena historia porque bueno pues es mi trabajo y bueno pues estoy muy orgulloso como lo digáis pero hay que tener mucha suerte para que llegue a la gente de verdad porque es que hay tanto que a mí de repente me hablan de novelas que se publicaron hace 5 años y que las leo ahora y me parecen maravillosas y no las he visto en 5 años y yo soy una persona que me voy a pasar por las librerías y veo cosas y nunca me había fijado en ellas y de repente las leo hoy y digo ¿y esto cuándo se publicó en 2015? bueno pues conmigo no ha tenido suerte y entonces pues eso de no necesitas la suerte yo os lo agradezco porque bueno sé que es una buena palabra pero la suerte siempre se necesita y más en esto y yo de verdad que antes de nada os tengo que agradecer de verdad independientemente de que os guste más o os guste menos el darle visibilidad porque sé que vosotros me veis un montonazo de gente que vuestras opiniones las tiene en cuenta la gente que lee vuestros blogs que lee vuestras entradas en Instagram o en Facebook o donde sea y entonces pues os tengo que agradecer porque independientemente ya digo de que guste más o menos le dais visibilidad y esa visibilidad es súper importante para que la próxima persona que vaya a una librería diga esta es la novela de la que leí el otro día a tal persona pues igual le doy una oportunidad entonces pues para mí vamos ojalá os pudiera invitar a una caña a todos cuando se pueda para la próxima para la próxima Santiago claro desde Madrid también Asten ahora que tenía el micro cerrado aquí Asten ya te veo encantado muy buenas tardes espero una cosa Santiago yo cuando voy a las librerías porque voy es ya de formación profesional como se suele decir ya es vicio es vicio entonces yo voy y voy buscando lo que conozco y cuando está un poco escondido lo doy visibilidad pues tú fíjate yo pues tú fíjate y al revés y si no lo veo y si no lo veo pregunto y digo perdón el buen padre no lo tienen ah pues pues es que voy a comprar tres o cuatro quería comentar y entonces me voy a otro lado y tal me da una rabia y yo cada vez que veo mi novela un poco escondida vamos imagínate no la pongo en el escaparate por pudor pero yo sí lo hago Santiago o sea veo la tuya y otra que no me gusta más resaltada cambio coloco la tuya adelante le cambio la librería al señor pero eso lo hacemos todos yo creo así de claro eso también eso es una de las cosas de la suerte de lo que hablábamos antes también no de de la suerte de la apuesta que haga por ti la editorial y la apuesta es que todo es como la pescadilla que se muerde la cola porque si vendes más la la editorial apuesta más entonces pues pero si vendes poco la editorial apuesta menos entonces esa novela desaparece porque si si encima de que no estás vendiendo aunque sea muy buena no te están dando esa visibilidad y no te están poniendo en un stand o no están poniendo un póster en las librerías o lo que sea pues está condenada a morir entonces también depende de que se venda de que a las personas que deciden en las editoriales les estén enamoradas de esa novela o les guste y digan oye hay que apostar por ella y que pongan un stand porque hay muchas novelas que es que yo entro sobre todo en las grandes superficies que es que me dan una gana de llorar porque es que entras en un sitio y ves una mesa entera y un stand de una novela y dices jo que ha hecho que ha hecho esta mujer para conseguir esto porque después yo no digo que la novela no sea fantástica pero muchas veces la lees y dices jo eh pues no sé me gusta mal la mía también que voy a decir ¿no? y a mí claro y entonces da mucha rabia muchas veces ¿no? pero bueno por eso depende mucho de la suerte y de un montón de factores como en las series como en las series cuando tú estrenas una serie si tienes un partido de fútbol delante tienes una mala suerte tremenda y no te ve nadie entonces es una cuestión de suerte ¿no? es que la serie es la mejor serie del mundo pero resulta que se ha estrenado contra un Real Madrid Barça y la ha visto un 3% pues ya no levantas cabeza ¿no? pues es una cuestión de suerte Ascen perdona que no te dejamos hablar no te preocupes da gusto escucharte hablar sobre todo eso bueno por los codos como me decís bueno mis compañeros ya te han dicho un montón de cosas igual que yo yo pienso que es súper visual yo cuando hablaste al principio de Indira que le pasa lo que le pasa que se mete donde está metida me daba hasta asco o sea es algo tremendo creo que con muy pocas creo que con muy pocas palabras dices mucho y me gusta mucho porque sí que es cierto que últimamente hay libros que te encuentras de 600 y 700 páginas y quieren explicar tanto que resultan demasiado cansadas y cansinas y es lo bueno que pasa con tu libro que lo explicas con muy pocas palabras dices muchísimo y encima nos dejas ahí enganchadas para mí la mejor palabra que tiene tu libro es que es adictiva pues muchísimas gracias sí porque porque yo lo empecé y no podía dejar de leerlo o sea era increíble te voy a hacer una preguntita a ver ¿cómo te organizas para hacer tantas tramas diferentes? vale yo el mayor el mejor invento para los guionistas escritores que yo lo traslado a todos mis conocimientos yo digo guionista porque yo todo lo que sé lo sé de guión y lo intento trasladar ¿vale? son para empezar los ordenadores y para seguir los poses de colores yo trabajo mucho con ello lleno los libros de poses a mí me quitas los poses de colores y dejo la profesión mira pues sí yo tengo yo tengo una pizarra en mi despacho en la que cada trama cada una de las tramas la tengo en un color ¿vale? entonces yo primero en mi ordenador pues digo por ejemplo con la nueva parte de Indira pues escribo hago una sinopsis de la historia de Indira en esta segunda novela donde quiero que empiece por donde quiero que recorra y por donde quiero que termine y así lo hago con todas las tramas que voy a contar ¿vale? una vez que ya las tengo así las escaleto que es que las divido en escenas en bruto o sea por partes de la novela y entonces y cada una de esas ya tienen un color de posit entonces una vez que ya la tengo esas tramas divididas por ejemplo en 10 pasos cada una por ejemplo ¿vale? porque hay algunas que requieren 15 pasos otras 3 solo otras 20 depende de la importancia que le tengamos pero una vez que ya tengamos eso claro yo escribo cada paso en uno de esos posits de colores y los coloco todos en la pizarra ¿vale? y entonces ya tengo las tramas desarrolladas aparte y después paso a mezclarlas ¿no? entonces una vez que tú las mezclas con esos colores te das cuenta o por lo menos yo me sirve para una cosa muy visual me doy cuenta de dónde falta una trama o sea posits verde pues en esta parte solo hay dos y en esta parte hay seis por lo tanto tengo que equilibrarlo un poco tengo que llevarme la historia un poquito por aquí o tengo que darle un poquito más de importancia otras veces hay muchas aquí o aparecen muy de seguido y otras un poquito más ¿sabes? entonces esa estructura una vez que ya la tengo en los colorines y una vez que ya la tengo ahí plasmada me sirve mucho para estructurar sin volverme loco con todas esas tramas porque me da esa visión de saber dónde falta dónde sobra si voy a equilibrar de demás y una vez que ya no tengo todo eso esa locura a ver que no hago toda la novela así lo hago por capítulos o sea por partes ¿no? yo ahora tengo la uno y la dos he quitado ya todos los posis de la uno y la dos y empiezo a estructurar la tres que sí la tengo en sinopsis sí tengo esta parte que es lo que quiero contar la empiezo a estructurar así y ya lo coloco todo y ya pues así me organizo que a lo mejor es más caótico como lo cuento como en realidad es me imagino ¿cuánto tardas? ¿cuánto te llevo a escribir este libro? pues mira pues mira me llevo a ver es que es difícil de decir porque yo entre tanto estaba trabajando en el secreto de Puente Viejo que echaba de menos Pepa y yo porque vivíamos muy bien ¿estabas en el de Puente Viejo? o sea a mí me encantaba esa serie empecé en un día que me casé yo escribí yo escribí como 450 capítulos de el secreto de Puente Viejo casi nada o sea ya discalista y todo como actor sí 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 hice un par de caminitos por ahí el lindero el lindero el lindero bueno pues entonces claro yo estaba terminando de trabajar porque el secreto de Puente Viejo dejamos de trabajar en febrero o en marzo incluso o sea justo al inicio de la pandemia y aparte hice una peli que se llama Voces que tengo por aquí está en Netflix está en Netflix entonces pues pues lo tenía que compaginar todo ¿no? entonces pues mientras hacía Voces y escribía el secreto de Puente Viejo todas las semanas entregaba un guión lo entregaba los miércoles por la mañana después miércoles jueves sábado y domingo pues tenía para organizarme para otras cosas había semanas que no tenía que hacer nada de Voces otras veces que sí entonces pues bueno es complicado pero yo tardé aproximadamente en hacer el primer manuscrito pues unos ocho meses más o menos o sea eso quiere decir que es a lo que iba que pronto tendremos el segundo ¿no? y lo más es que mira te voy a decir igual meto la pata porque no sé si lo puedo decir pero la yo te lo digo la intención la intención de la editorial es que se publique en a primeros del 2000 del año que viene ¿vale? porque estamos aquí ya o sea estamos ya en semana de santa verano navidad ya estamos o sea tampoco parece mucho pero no no que va no pero además porque es que hoy es 15 ayer hizo un mes que se publicó el buen padre y parece que llevamos ya parece que yo personalmente parece que lo publicé hace seis meses solo es un mes entonces hay que darle también un poquito de pues de vidilla ¿no? y hay que dejarlo volar un poquito y además que vosotros normalmente sois personas que leéis habitualmente y que estáis acostumbrados a leer pero la gente tarda mucho yo tengo amigos que se lo compraron el primer día y uno me llamó ayer me dijo voy por la página 200 y es que a nosotros nos duran dos o tres días claro así que nos tienes un montón de tiempo sin leer si él nos ve él nos ve ¿el qué? ¿perdón? que digo que tú nos ves y nos sigues claro sí, sí no y yo sé que vosotros leéis un montón y que lo colgáis y que bueno pues tenéis un hábito de lectura mucho pero la gente no o sea la gente es eso amigos míos y que me dicen oye me están cantando y digo pues ya has terminado y dicen no, no voy por el capítulo 40 si llevas un mes leyéndolo pero bueno Santiago sabes lo que me dicen que los tengo esclavizados pero bueno eso es buena ¿no? es una esclavitud muy buena Santiago la vida social nuestra ha cambiado totalmente y ella es la culpable pero ahora mismo tampoco ha cambiado mucho porque no podemos hacer más que ver series la mía no yo ya me confinaba antes del confinamiento habiendo libros y Netflix ¿qué más quieres? luego ya cotorreamos desde Zaragoza bueno muchas gracias muchas gracias Asten muchísimas gracias a ti y que coste que me voy a leer a Lione hombre espero tu opinión muy bien hola Santiago ¿quién hablo? con Mame aquí conmigo conmigo no te veo la de Rosa jo pues poco me queda por decirte Santiago me ha encantado tu novela yo es la primera que me leo y me ha gustado muchísimo lo que me queda súper claro es que me voy a leer Talión ya lo tengo lo tengo decidido será el próximo libro a mí me han gustado muchos personajes sobre todo me ha gustado el padre me ha gustado mucho me ha pasado como a Esti que me ha producido infinita ternura incluso la propia Indira dentro de todas sus rarezas y sus manías también ha habido muchas escenas que me producían mucha ternura y bueno como han preguntado ya mis compañeros un montón de cosas yo quería saber un poco de ti y que nos cuentes de tus rarezas y tus manías como escritor bueno a ver lo has dicho como escritor Santiago no a ver como escritor yo tengo yo tengo una rareza que estoy estoy intentando corregirla pero es superior a mis fuerzas de verdad es como como Indira y me complica la vida bastante yo soy incapaz de dejar una sola palabra en una línea no puedo o sea no puedo y sé que es una estupidez como la copa con vino porque una vez que se maqueta se cambia todo o sea no pasa pero y eso me ocurre con los guiones y con y yo veo compañeros míos con guiones que escriben el guión y el 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 personaje queda en una página y el bocadillo en la siguiente y me pongo malo o sea me pongo malo perdido no puedo con esto esas cosas no puedo y son tontería porque después llega la coordinadora y mete un bocadillo por medio y te lo ha descabalado todo lo que yo tenía controlado pero eso yo no puedo y lucho contra ello pero y aunque digo mira me ha quedado una palabra suelta paso sigo te aseguro que si no es mañana es pasado vuelvo a ese y toco aquí algo quito una palabra cambio una palabra más larga por una más corta o meto algo que no tenía que meter para que se no puedo no puedo con mi vida mira que lo intento corregir pero es que no puedo me pone muy nervioso hay veces que lo hago de verdad y soy capaz de cambiar un párrafo entero para que no quede así esto es un pequeño top eso es un pequeño top también un pequeño top y parece una tontería pero me complica mucho la vida porque porque muchas veces me paro en tonterías y se me pasa ya esos momentos de pues que estás redactando tienes las ideas en la cabeza y empiezas a redactar y no sabes bien cómo lo vas a redactar pero si estás concentrado o estás inspirado no sé cómo se dice eso esa redacción te lleva a las siguientes cosas que ocurren y de repente yo encima soy de dos dedos y a toda pastilla y entonces miro el teclado y lo voy haciendo tal no sé qué y de repente levanto la vista y veo el párrafo anterior con una palabra y me freno y digo hostia si es que puede haber seguido media página más y después pues no me puede vuelvo y quito cambio pongo una coma hasta quito comas que deberían estar si sube la puerta que bueno yo me diría yo pediría cita con el psicólogo dindira y con los guiones me pasa lo mismo con los guiones los bocadillos de los personajes una sola palabra suelta no pues no puedo hay veces que le pongo espacios por medio para que baje otra palabra los puntos suspensivos a veces me dicen macho que aquí en este párrafo pones tres veces puntos suspensivos yo pensaba si tú supieras por qué es es porque si pongo puntos suspensivos baja una palabra más ya me da igual pero bueno esa es mi principal manía después no después soy bastante normalito yo antes no podía escribir si no era en mi despacho con mis cosas con mi agua que yo bebo muchísima agua y tal pero ya me he acostumbrado y ahora escribo en hoteles en trenes donde caiga entonces no tengo muchísimas más manías salvo esa pero esa ya es complicada te condiciona bueno muchísimas gracias me ha gustado mucho tu novela y te deseo mucho éxito muchísimas gracias mame es un placer Estefanía está en Toledo hola Estefanía hola Santiago bueno yo entre Talión y El Buen Padre no sé con cuál me quedo porque bueno eso es bueno bueno yo como yo soy como Oscar que cuando terminé dije que cabrón entonces bueno me llevé una grata sorpresa porque una localización la has puesto en mi pueblo en Getafe en un descampado entre 15 y 30 kilómetros que pueden ser 9 o 10 desde la plaza helística pero bueno entre 12 y 15 12 y 15 ahí estamos venga hagamos el Google Maps entonces la localización que has puesto en su época era un complejo deportivo que yo siendo niña iba ahí a la piscina porque mis hermanos jugaban ahí al fútbol que era Uralita sí fíjate o sea la fábrica Uralita sí 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 eso era un complejo deportivo ¿cómo se te ocurrió esa localización? ¿cómo haces para buscar las localizaciones? pues mira pues yo necesitaba sitios aislados entonces yo a la hora de de buscar dónde encerrar a estos tres secuestrados yo tenía claro que tenían que ser en tres sitios totalmente aislados el uno del otro y entonces empecé a buscar sitios aislados entonces yo conozco a un amigo que pues pues que trabaja pues es repartidor y tal y entonces charlando un día con él me dijo jo pues hay un polígono en Getafe que la mitad está funcionando y la mitad está abandonado y entonces yo dije anda eso como mola ¿no? y entonces fue ahí él el que me dijo y lo conocen la parte abandonada por el sarajevo de Getafe porque porque estaba todo caído y no sé qué y entonces un día me fui con él yo hice más kilómetros de 15 ¿no? te perdiste y entonces ahí ahí es cuando ves los escenarios ¿no? y entonces yo evidentemente no entré en ninguno de esos sitios ¿no? pero ya ves ese escenario y dices jo es que aquí sí me gusta este sitio para que esté uno de los secuestrados ¿vale? y entonces una vez que yo ya lo veo digo lo quiero aquí me gustó muchísimo el entorno ¿sabes? me pareció que podía ser creíble que estuviera ahí encerrado que fuera aislado pero no tanto y demás pues ya investigas ¿no? entonces me puse a investigar empecé a buscar noticias del sitio de cómo era pues esos datos que te aparecen muchas veces en la Wikipedia de pues eso quiero recordar que era un polígono industrial con un millón de metros cuadrados creo que era que era el más grande que había entonces ¿no? y entonces pues bueno encuentras una serie de datos que te gustan y entonces dentro de esos datos de repente encontré lo de Duralita y entonces a mí me sonaba muchísimo de haber leído antiguamente noticias Duralita entonces empecé por ahí a buscar y bueno pues quise que estuviera así ¿no? entonces yo encuentro los escenarios suelen ser sitios que conozco o que o que me vienen muy bien porque por ejemplo reconozco que el no sé los que me seguís en Instagram que no soy muy no pongo demasiadas cosas pero hace antes de que se publicase el buen padre le puse una foto en el hospital donde está encerrada no quiero hacer más spoiler ¿no? pero donde está una de las secuestradas ¿no? pues puse unas fotos ahí porque lo fui a visitar porque me hacía mucha gracia ir a visitarlo y porque buscaba escenarios aislados y me llevó a eso entonces bueno el de Getafe fue así fui con este amigo mío y lo vi me encantó porque dije jo es que aquí puede pasar cualquier cosa encima me llamó muchísimo la atención que la mitad más o menos esté pues funcionando con fábricas todavía hay empresas que funcionan y la otra mitad totalmente abandonado entonces pues dije jo es que este escenario para una historia me parece que es buenísimo y así así lo cogí pues nada yo me alegro porque ya hay otros escenarios mira hay yo Ardales que es el pueblo un pueblo que hablo de él es que que ese pues era el pueblo de la familia de mi padre pero vamos que yo no había ido nunca ¿sabes? pero siempre Ardales Ardales el pueblo de la familia de mi padre y bueno y por eso lo y por eso lo puse como homenaje a mi padre pues enhorabuena y muchísima muchísima suerte pues muchísimas gracias Estefanía y nada pues de verdad que me habéis dejado fastidiado con lo de los kilómetros ¿eh? No hombre a ver a ver si vas a coger un trauma ahora o por eso tampoco pasa nada Por otro top Por otro top cada vez que ponga algo de kilómetros me paro un día entero a comprobar las distancias ¿no? Cuando me pregunten Depende de donde salga Cuando me pregunten ¿en qué manías tienes a la hora de escribir? Digo cada vez que voy de una ciudad a otra tengo que hacerlo personalmente mirar los kilómetros que hay para no equivocarme Enhorabuena Santiago Muchísimas gracias De mi casa hay 13 kilómetros exactos porque yo tengo clientes en el polígono de Los Ángeles y de mi casa son 13 kilómetros clavados Yo te he puesto 30 No, no 13 De mi casa 13 y vivo en Madrid Madrid capital Si has puesto que está alrededor de 30 kilómetros y yo dije por Dios si no vamos a Toledo Y bueno yo decía pero por carretera secundaria Alrededor de 30 pues que añadan luego ese es según Santiago Según Santiago 30 kilómetros es ese Todavía queda gente por preguntar ¿vale? Desde Asturias Flor Sí, aquí Hola Santiago Encantada de conocerte Muchas gracias Bueno Yo me leí El Buen Padre en nada me lo bebí porque me encantó te doy la enhorabuena y en cuanto terminé comencé bueno lo estoy escuchando en un audiolibro talión estoy casi casi ya terminando me queda nada y me tiene enganchadísima también estoy con Marta y con Daniela que vamos te doy la enhorabuena por las dos porque son muy originales y con mucha intriga vamos es no parar en cinco días me voy a leer tus dos novelas y bueno yo quería preguntarte si también es una licencia por tu parte lo que ocurre en la cárcel toda esa violencia y una cosa que bueno es una tontería pero de verdad se come tan mal allí porque yo tengo entendido que vive muy bien bueno a ver bueno lo primero que te agradezco muchísimo que dedique de verdad que sé que os falta tiempo para muchas cosas y que lo dediquéis a leer y a leerme a mí pues os estoy infinitamente agradecido entonces eso en primer lugar después lo de la cárcel a ver si evidentemente son licencias la vida en la cárcel no tiene yo he hablado con funcionarios sobre todo para cosas de series que he hecho que siempre pues cuando empiezas una serie y si tiene algo que ver con la cárcel pues siempre la productora suele o mandarte para allá o traer a un funcionario para que te cuente las cosas y para que te ayude a hacer todo esto entonces pues yo he hablado varias veces con ellos y la cárcel tiene un poquito de romántico y todas estas cosas que pasan pues porque es una tristeza absoluta hay miseria por todas partes hay droga por todas partes no es una droga romántica no sé si decir esa la palabra porque no tiene nada de romanticismo pero de los traficantes que tienen sus reuniones y demás sino que es pobreza absoluta y entonces pues muchas veces te tienes que tomar esas licencias pero todo lo que ocurre ahí ocurre ahí o sea hay violencia hay asesinatos hay mafias dentro de la cárcel las que manejan la cárcel cómo entran las drogas en la cárcel cómo hay personas que mira eso que decía antes de la toma de la cárcel de yo sobreviviría yo un día hablando con un funcionario me dijo que personas como yo o sea personas que no están acostumbradas o como cualquiera de nosotros que no están acostumbradas a esos ambientes o que seguramente pues te habías absolutamente superado por ellos pues lo que hacen es buscarse a una persona que les proteja o sea que dices a ver hablas con uno de los malos malísimos y dices mira yo no quiero ningún lío no quiero lo único que quiero es vivir tranquilo mi condena estar aquí tranquilamente y que no se metan conmigo y entonces pues esas personas que es que ocurre así desgraciadamente dicen vale pues son 200 euros al mes por ejemplo entonces tú pagas 200 euros al mes y nadie se mete contigo ¿vale? o sea que es que se ocurre o sea son cosas pues que entonces y si no pagas eso pues te puedes meter en problemas entonces siempre sabiendo que es ficción porque tampoco puedes ya muchas veces la violencia va es muy gratuita de un lado a otro o sea uno puede ir con un pincho de una galería a otra bueno pues en la vida real no porque tienes que pasar por cuatro controles para llegar allí ¿no? pero bueno pero ocurren esas cosas entonces sí tengo un poquito de licencia y en cuanto a lo de comer pues no lo sé yo cómo se come a la cárcel pero pero muy buena pinta no tiene ¿no? desde el momento en que tienen que dar de comer a cuatrocientos o cincocientos o cinco mil presos y son los mismos presos que no son chefs son los mismos presos los que cocinan ¿tú te imaginas hacer arroz para cinco mil? ya sí o sea que yo no que realmente no sé no sé cómo es quizá quizá sea una quizá sea una pues una pues un tópico ¿no? de que se come mal en la milia antiguamente se come mal en los colegios y se come mal en la cárcel pero pero yo si tuviera que apostar diría que muy 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 bien allí no se come no seguro que comemos mejor aquí en Asturias eso seguro bueno yo hombre eso eso no lo dudes además yo soy además yo soy de buen comer yo soy de buen comer por desgracia que me encanta comer y pues tú miras de lo mal que le iba a pasar yo allí madre mía ¿por qué no pensaba? bueno pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros sí gracias a ti recomendaré muchísimo tus dos novelas porque las dos me han encantado y no te digo suerte porque porque yo vamos esta novela se vende sola ya ojalá 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 tengas razón pero vamos que agradecidísimo y ya me contarás qué tal es lo de yo tú fíjate el audiolibro lo escuché cuando lo hicieron también están haciendo ahora mismo el buen padre pero nunca he escuchado un libro en audiolibro mola sí mola pero yo te voy a contar yo leo mucho en audiolibro entre comillas porque me lo pongo cuando me voy a pasear pero sí aconsejo de aunque leas en audiolibro empezar o seguir en el libro porque si no te pierdes pero y la voz no es como demasiado mecánica es como robótica es el tuyo las voces yo los que los que he escuchado la verdad que están bastante bien las voces no es el tuyo yo lo escucharé para ver pero no a mí me seguro que es genial a mí la primera vez que lo escuché me pareció que era como una voz como muy robótica pero bueno quizá eso también es bueno pero últimamente no esos eran los primeros hace ya años pero el story tale está muy bien las voces yo creo que son actores en realidad sí sí ahora el buen padre lo están haciendo ya creo que sale pues en marzo creo que me dijeron o sea el mes que viene y lo estaban haciendo y me mandaron ahí los que está ya que está ya en story tale está ya está ya el buen padre no está talión cállate está talión sí debe ser en marzo vale bueno flor que nada que muchísimas gracias por tus palabras y a ti muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a ti por último porque alguien siempre tiene que ser la última Natalia Natalia ¿dónde estás? Natalia está en Madrid aquí Natalia pues tú tú más rato que nadie o sea venga venga que pedimos pizza para todos hombre ya con piña con piña por favor vamos con piña ¿no? es un debate ¿no? sí sí tenemos debate en el grupo bueno nada ya puede ser la pizza con piña perdón Natalia bueno dejadla que hable hombre nada nada pues nada ya te te he comentado por redes lo mucho que me ha gustado tu novela sabes que siempre te sigo y que es un placer tenerte en el club porque aparte de buenos escritores que eres muy buena persona nos cuentas muchas cosas que luego te van a regañar sí eso sí pero bueno pero que nos quita lo bailado sí 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 es verdad es verdad que siempre estás dispuesto a contarnos todos y es un gustazo y nada de las cosas así que que he ido apuntando es que tiene todo tu novela porque no aburre es adictiva tiene drama tiene drama tiene drama es compleja es visual es creíble es brutal chico chico que más quiere hombre si es que tiene todo que tiemblen que tiemblen esos novelistas que están ahí siempre de número uno se te ha olvidado una cosa está bien escrita ahí 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 sí 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 eso sí que eso sí es que es un gustazo lo que está bien escrita pues bueno a ver yo soy muy cuidadoso al igual que pues pues esto que os digo de mi pequeño talk de la palabra suelta yo soy muy 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 pesado conmigo mismo y lo repaso todo mucho y y procuro siempre que esté todo bien redactado que no haya ratas y tal y aún así a mí me han llamado me han llamado y que han encontrado varias ratas tú fíjate que rabia me da uno que falta un artículo no sé dónde o no sé qué falta por ahí y otro que 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 me confundo y cuando tenía que poner Juan Carlos del abogado pone Gonzalo o o al revés o donde pone Gonzalo donde tenía que poner Gonzalo pone Juan Carlos y tú fíjate con lo que soy yo de maniático para eso y que aún así se escape o sea que es que hay veces que es imposible y después que se lo ha leído mucha gente de la editorial he tenido peleas con con mi con mis con mis editoras por cosas ¿no? o con la correctora ¿no? que me cambiaba un verbo y digo ¿por qué me cambias este verbo? ¿estaba mal escrito? no pues entonces no me lo cambies y bueno pero son peleas que al final te das cuenta que que has estado peleando y escribiéndolo y sufriéndolo muchas veces eso y después no sabes por qué te cambian algo pero al final reconoces que que mejora o sea el resultado final es mejor que el que tú tenías o sea que que en ese sentido pues pues muchas gracias también por todo sí yo mira yo me hice un chuletario con todos los nombres porque claro digo uy esto esto se espera que va a ser ahí y sí 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 lo que tú dices la comisaría la la cárcel el resor de lujo el hotel o sea se nota que eres guionista que trabajas muy bien todos esos campos pero tú fíjate que esto como guionista precisamente no porque una de las diferencias entre escribir guiones y escribir novelas es que en los guiones estás totalmente limitado por presupuestos decorados y demás o sea te tienes que ceñir a imagínate los decorados es un bar y una serie de policías pues está la comisaría el bar al que van a desayunar y después tres exteriores que tienes que medirlos porque no puede costar mucho dinero tienen que ser exteriores muy comunes no no algo muy característico porque vale más pasta tal entonces te tienes que ceñir a eso entonces esa es la dificultad muchas veces de contar una historia y en una novela realmente es eso puedes hacer una escena en un despacho de lujo de la castellana la siguiente escena en la cárcel la siguiente escena en cualquier lado en el subsuelo sí sí con la jueza los casinos y eso fíjate las timbas yo eso se lo presento a un productor y le da un infarto fíjate y a nosotros nos gusta mucho porque es que es tan visual claro pero que es eso que un productor te dice me vas alma de cántaro de aquí estos 10 decorados me quitas 8 y entonces te tienes que quedar 2 entonces dices la cárcel pues al final haces yo que sé no está en la cárcel está detenido porque es porque es en la comisaría y la libertad que te da escribir una novela y poder hacer lo que te dé la gana y a irme a los países que me da la gana en este no me he ido por ahí pero en Talión por ejemplo si me voy pues a Málaga al País Vasco me voy a pues a un montón de sitios que bueno te lo permite pues porque el papel lo aguanta todo ¿no? como se dice sí sí y nada me gusta que haya salido también Villaverde no por nada especial no somos tan malas personas ni secuestramos a nadie no voy a poner no voy a poner más 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 ciudades de Madrid no voy a poner más ciudades de Madrid es un barrio muy majo hombre y nada la trama también de la cárcel con los colombianos o sea no hemos hablado de los personajes secundarios que están ahí de Gina y todo eso pero está muy bien está muy bien la verdad que nada que no tiene ni un pero la novela de verdad pues muchísimas gracias Natalia ya está bien hombre que se venda mucho a ver si a que se venda oye que no sé sabes que es que lo vuelvo a decir que es que es tan complicado hay tantísima oferta y hay tantas cosas y tal que es que muchas veces lo piensas y dices pero quien va a comprar mi novela habiendo tantas y sobre todo que vas viendo en la mesa de novedades y son todos nombres muy conocidos y de repente piensas pero quien me conoce a mi o sea que que a mi solo me van a comprar si vosotros lo recomendáis que si hombre que si que no pero por eso lo que hemos dicho claro pero no Santiago no te menosprecies que con taliones pero si es que esa sí esa señora no me menosprecio no me menosprecio pero si que es verdad que yo voy a una mesa de novedades y ves Juan Gómez Jurado Reverte el otro el otro y ves Santiago Díaz ahí dice quien quien en su sano juicio pero volvemos a ver de siempre porque tu novela es muy buena entonces solo es cuestión de tiempo claro de hecho a mi me gusta más tu novela que de Juan Gómez Jurado pero yo ahí oye te lo agradezco porque había que decirlo y se dijo bravo pero no vendo ni la décima parte bueno pero cuestión de tiempo a ver que tampoco puedo yo a ver que yo sé que sí o que Carmen mola que por lo menos que lo dice esta señora lo dice esa señora sea quien sea lo dice eso ya es un plus una décima parte pero pero eso que oye que también es verdad que tampoco puedo pedir más y estoy muy contento y muy agradecido por todo lo que he vendido de Calión y que estoy vendiendo ahora al buen padre porque también me estáis o me estoy comparando muy alegremente con gente que ha publicado mucho y que tiene a sus espaldas un background bastante grande y a lo mejor yo pues cuando lleve cinco sin novelas pues vendrá alguien y dirá no me puedo comparar con Santiago Díaz pero también diré oye que yo también pasé por donde estás tú va a decir poste y cago al lado de Santiago Díaz oye Santiago ojalá ocurra eso pero entonces yo tendré esa respuesta para decirle oye cuidado que es que yo también he pasado por donde estás tú y a lo mejor con tu sexta novela pues ya tendrás gente que le gusta como escribes tendrás y cuando salga tu novela pues no lo dudarán entre la de Reverte Jurado y la tuya porque te siguen a ti y quieren que le hagas tú vale pero hasta que llegues a eso como ellos pues oye porque cuando me he jurado de llevar ya pues no sé cuántas pero seis o siete yo llevo dos sabes entonces pues bueno que también hay que ser un poco humilde ¿no? pero que es verdad que a la hora de la verdad estás al lado de ellos y tienes que contar con que alguien te coja a ti tu novela entonces pues bueno eso es difícil y solo lo consigo pues con las recomendaciones y pues con vosotros que decís a la gente oye léela porque te va a gustar y eso pues por eso digo que os estoy muy 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 agradecido Santiago que Carmen mola pero tú molas más todavía bonito y esto estoy con no pero estoy con más menes yo me he leído la de Gómez Jurado y tiene un personaje brutal pero a mí me ha tenido más intención y he sufrido más por los personajes con la tuya que con la de Gómez Jurado sin quitarle mérito a Gómez Jurado que es muy buena su trilogía pero con tu novela lo he pasado peor que con la de él pero peor en el buen sentido de la palabra oye pues nada yo lo agradezco a ver y la forma de escribir a mí también me gusta más la tuya sí a ver que yo de verdad lo agradezco y oye pues que os voy a contar a mí también me gusta para mí es que lo de todo hay que se está poniendo rojo hay que se está poniendo rojo que yo de momento sé cuál es mi sitio y ojalá que oye también habláis de Carmen Mola también Carmen Mola con tres novelas fijaos donde se ha puesto o sea que tampoco pero influyen un montón de cosas influyen lo que decimos de suerte influye que el producto sea bueno influye que la gente lo recomiende influye que la editorial apuesta y demás pero también hay que hay que ser un poco humilde y no compararse con gente pues que lleva mucho currado y que cada novela pues va sumando y seguramente si gusta el buen padre pues en la tercera pues tendré más gente que la quiera leer y si todo va bien pues cuando llegue a la histórica que hablábamos antes pues habrá muchísima gente que diga a ver si este sabe escribir histórica irán a comprarla y la seleccionarán por encima de las demás si yo hubiera sacado ahora mismo la histórica pues probablemente no me hubiera comido un colín porque nadie me hubiera leído ¿no? tengo que demostrar antes que es escribir y una vez que ya sabes escribir pues es cuando puedes pedir comprarme a mí por encima de los demás ¿no? pero ahora de momento pues hay que hacerse un huequito y yo lo intento hacer y yo lo que digo en la editorial también yo estoy dispuesto de promoción y de todo a todo lo que haga falta porque sé que hay que currárselo y hay que hacerlo entonces pues bueno pues poquito a poquito nosotros encantados bueno no sé si sabes que llevamos contigo dos horas y veinte minutos se me han hecho como veinte minutos bueno nos cierran los bares Santiago contigo nos cierran los bares nosotros acostumbramos hora y media hora y media porque si no y yo las decía esta hora y media porque luego si no se hace pesado pues no no se ha hecho pesado al revés nada nunca bueno oye pues que nos ha hecho por lo que a mí también se me ha hecho mira la camiseta mira la camiseta qué buena camiseta qué buena qué buena además de para mí tampoco para mí se ha hecho rapidísimo y qué lástima que no hayamos podido hacerlo con unas cañas delante pero queda pendiente sí sí habrá tiempo habrá tiempo claro que sí Pepa ¿sigues grabando? ¿estás grabando? sí voy a terminar y luego seguimos sí que me tengo que ir pero pues ha sido un plazo sí yo también me tengo que ir ya eres uno de nuestros escritores número uno de este club bueno sabes que te queremos de hace tiempo y los que no te conocían ya te quieren que lo sé yo con la mala también con la mala con la mala también entonces bueno pues quedamos me acuerdo que soy tu número uno bueno eres el número uno de muchos no te preocupes el número uno de muchos pero en cuanto a como escritor y como persona Santiago y es verdad es verdad porque esto porque no te conocen personalmente pero yo que te conozco personalmente pues si eres un amor pues nada deciros que nada que muchísimas gracias estaba encantado que me tenéis para lo que queráis y de verdad que no me canso de agradeceros todo lo que hacéis por mí porque me tratáis siempre genial bueno y solo hemos hecho que empezar vale no no si si yo os pienso dar la barrila con muchas novelas y muchas historias no 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 por favor sin dejar con el buen padre vale y que nada y que de verdad os digo a nivel a nivel club de lectura y todo lo que hacéis que genial y si alguien necesita algo de mí personalmente que me quiera hacer alguna pregunta lo que sea yo estoy abierto y dispuesto y encantadísimo o sea que que nada ya me tenéis por Instagram o por Twitter o donde sea y encantado de responder y de verdad que eso que muchísimas gracias por todo lo que hacéis por mí que siempre me tratáis de maravilla sabemos que el cariño es tu porque tú también eres así oye bueno pues un beso enorme muchas gracias adiós adiós Santiago adiós Santiago adiós Santiago Gracias.